Buenas noches a todos, hoy día en la Facultad de Derecho de la UPC se complace en presentar a la doctora Florentano, como todos ustedes saben, la doctora Florentano ha sido secretaria de la presidencia, lideresa del Partido Popular Cristiano, es un personaje importantísimo dentro de la historia reciente de Perú, y un corto aplauso para ella, por favor. La doctora Florentano ha sido secretaria parlamentaria, como sabemos es que es esa del Partido Popular Cristiano, ha sido secretaria de una universidad importante de esta ciudad, y es abogada, tiene el estudio de Cobravo en España, es abogada de Lourdes, es abogada de una universidad católica, y viene día a compartir con todos vosotros sus experiencias como abogada, y dentro de este mundo tan interesante y que nos atañan todos en esta política. Un día como hoy, una semana como esta que es, yo creo, crucial y súper importante para todo este país, temas relacionados a la política, en pocos días se va a elegir al nuevo presidente o presidenta de este país. Así que, Lourdes, por favor, que se en sus clases, adelante, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entiendo que todos somos presidentes de derecha, todos. Bueno, me alegro mucho poder ser con ustedes. Hace dos meses más o menos. Precisamos el tema hace no mucho tiempo. De modo que pensé que más que preparar una charla y daros una exposición, quería compartir con ustedes, porque de verdad cuando a mí me toma hablar un poco de mi experiencia como Oada y como política fue muy difícil de organizar. De modo que les contaré un poquito de mi... me daré conocido mucho en mi vida y este... este extraño proceso, perdón, mucho que ya tenía, y que a mí sí me ha tocado vivir. Espero que ustedes, como generación les toque vivir, de haber podido compatibilizar la vida política y de crecimiento profesional en siniestro. Espero tener la suficiente orden y luego la suficiente franqueza de comentar con ustedes cuál es mi balance de la situación en el día de hoy. Es interesante, porque es como el país es el mismo hecho importante de saber qué va a pasar en apenas unos días y tampoco que las preguntas comentábamos un poquito de eso. También para mí es un momento de preguntar qué es. Bueno, me he dicho no a todos los adultos, sino qué es lo que pasa lo mismo. ¿Y qué ciclo están ustedes? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Yo estaba un poquito antes de ustedes. En 1977 acaba de entrar a la universidad y el Perú vivió un momento muy interesante, un momento expectante. Tenía una larga de problema en el proyecto de los años de 1976. Y el Perú terminaba, comenzaba a vivir un momento de tránsito democrático muy interesante. En el año 75, el Perú está en Puerto Méndez en el cargo de Morales Bermúdez, que se incluyó el poder armar el asco y un agrado. Y uno de los elementos centrales de esa transición que produjo fue la convocatoria a una asamblea opositoria. Eso además supuso algunas cosas novedosas y interesantes. Durante toda la ruedura del asco, como había ocurrido en tantas comunidades en el suelo del Perú, los partidos políticos estaban desactivados. El Partido del PPC ha publicado en un tiempo una serie de documentos que se escribieron en el programa de la universidad, pero en realidad no podía hablarse de vida activa de los partidos. ni nosotros ni el APA ni la izquierda. La asamblea constituyente, la convocatoria de la asamblea constituyente que fue digamos el tránsito que el general Morales Bermúdez diseñó para acabar con el gran pacto y conducir a la desopilación, supuso la reactivación de la partida de la fuerza. A lo que se les obligó para poder participar en el proceso de la campaña constituyente del año 78 a re-inscribirse, a formalizar su existencia. Los procedimientos de institución equivalentes a los que hayamos, o sea, unas pistas o una administración con firmas, adherentes que decidían que así todos los partidos tuvimos a progresar, que fueran todos a progresar. Tienen ustedes una etapa de la década de los 70 en la que una vez se oye una expresión por diarios conquistados o de los comunitarios todos, una prensa actualmente para entrar a través de otro lado y muy pocos espacios que no hay. Yo empecé a la Universidad en el año en 1977, en la Universidad Catorce. Y a la luz de lo que pasó después todos coinciden que uno de los espacios democráticos que comenzó a abrirse para impedir este aire de tránsito democrático hasta la gran constituyente fueron las universidades. Y una universidad es una universidad católica, sea privada, pero siempre activa en el pensamiento, aunque obviamente habría vivido también el letargo de todas las universidades que saben exactamente lo que dijo San Marcos, aunque San Marcos había tenido mucho más actividad en el intercambio documentos o no las potesas en el desarrollo de la universidad, no era la casa de la universidad. Y se me puso en 1977 que era una universidad, en 1978 fue el año de la semisión de San Marcos estudiante, la universidad se convierte en un centro en el que huye en el instituto de llevar a los políticos de una manera excepcional. La universidad, particularmente la comunidad de letras, también la de derecho, también la de sociales, pero la de letras indistiblemente se convirtió realmente en un centro político de primera vez. Los partidos que renacían en la década del 70, en el ámbito, en el año, las izquierdas, ha hecho un jurado que decidió no participar en la asamblea constituyente, el presidente de la muerte dijo yo no voy a la asamblea constituyente, me guardo para el estudio de fondo, fue presidente en el 80. Todos se dieron cuenta, como ha pasado la establección de elección en el electorado pobre, además, todos esos años, desde que éramos niños, no habíamos visto democracia, había un espacio en el cual crear la conciencia cívica, y hacer la paz. Súbeles a ustedes un otro elemento, es que mi generación, que votamos por primera vez en el año de los 188, fuimos los primeros ciudadanos en el grupo que votamos a los 18 años de la muerte. ¿Me había pedido a los años? que es que antes de lo que ocurríamos, se iba a dividir la prioridad a los que hubo por primera vez para provocar la seguridad de los 188 se hicieron dos cosas. Se rebajó la edad de los ciudadanos de los 188 y se habitó el modo de los arancolados. Entonces, el proceso democrático del año 177 el derecho concibió varias cosas. Abrió el paso democrático, el debate único que no existía, prensa controlada, prensa bajo control o bajo los déficit de la violencia total, toda la prensa fue expropiada, se ennegó a determinado premio que había el comercio, se ennegó a la conversación de la agraria, a la presión de los ciudadanos, es decir, y había la prensa de distintos premios. Bajar la edad para la generación de su ciudad, por lo cual en la generación de jóvenes muy importante interesamos en el debate de votar y activar la vida de los partidos para que fueran estos hombres que participaran en la violencia. Es decir, la gente que yo recogí en la presencia católica apenas que era. Sumándole eso a algunas otras cosas que también yo creo que han marcado mi vida, probablemente las ideas que siempre he defendido. Hubo ahí estudiado en el colegio religiosa, en el colegio religiosa, católica, en la morida. Por supuesto mi padre católico, con la formación, yo no recordaba mi familia o quizás que hubiera nadie, que hubiera adegido, que hubiera visto con simpatía, que hubiera habido un periodo de los estén, pero además ya teniendo que recogí con mi formación profesional a mi familia y a mi padre que había vivido prisión, los presos también por lo que uno me está haciendo el director de esa tarde llamada Reza Epsi, que se ha quedado con los entusias delimento, la alta, la alta diligencia de su ser de la presa, digamos, como si en la cárcel en 1964 tenía 15 años, tenía obviamente razones para sentir la relación con todo lo que había ocurrido en esa época. Y lo que comencé a vivir además muy despranamente en la Universidad Autólica fue algo que también yo he estado con mis años universitarios y que se les hagan en la universidad en la universidad como dice un nivel y me alegro mucho que la universidad se haya vuelto a ser escenario de debate. Esa formación que yo traía de lugar de mi familia y de mi condición escolar y del pensamiento que tenía, claro, me dio muy despranamente en la universidad la oportunidad de confrontarles los más conservadores es un debate que viene muy fuerte en esos años. El dominio del Centro Federado, de la Universidad Católica del Grupo, que se encarga, 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 era un dominio absolutamente izquierdo. El Centro Federado, que estaba totalmente controlado por la policía, la policía del Perán, de Javier de José, con Lepedal, esos personales que no han conocido y que van a haber reaparecido en este próximo Congreso, eran buenos chicos de entonces, ¿no? Más esto que se conoce, ¿no? Más esto que se conoce como el Cielo de la Cabida. Yo soy pedagógico, voy a oír el nombre de los pueblos de los niños, ¿no es cierto? El personaje es un libro muy importante, ¿no es cierto? Que a diferencia mía, que era en mi distrito, ¿no es cierto?, viviendo a su marido, viviendo a la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, y pues, ah, vamos a estar tirando patas, no tendría que faltar más. Este personaje, a nivel de Cielo de la Primera, llegaba al encargo de su papá, ¿no es cierto?, en su meche, en su bordo perfecto, y se asociaban esos patas, que entraron a la Universidad, ¿no es cierto?, y después de traerse, a los compañeros revolucionarios y no se cuantos, y después había dicho, que esa cosa era el mar, y se quedaba salida, ¿no? O sea, esa tiene todo. Y yo, a mí, a veces, sin embargo, no pesaba, y se quedaba en la región, hay un sentido, estábamos en un enfrentamiento ideológico muy importante, o sea, estoy hablando de que te tiempos creen, hasta que era el nuevo de la región, hay dos años antes, ¿no es cierto?, o sea, el mundo es un mundo muy confrontado ideológicamente, y la izquierda mundial, a su vez, es un sistema muy fragmentado, había los Fosfuguitas, que se veían el eje ruso, había los pro-chinos, que vivían la revolución china, no de la China de Grecia O'Kin, esta que se abierta, sino de la China Mao Zedong, de la cultura y crisis de su pensamiento, pero había también los albaneses, y los rostistas, y los de Trotsky, o sea, había esta gana enorme de izquierda y penal, todas esas concentradas en el debate ideológico, y a eso se sumaban, digamos, los cursos de Ciencias Sociales, muy fuertemente influenciados por el pensamiento crítico, que precisamente nos hacían, los chicos entonces, por contar cosas, yo siempre digo, y si lo digo, es difícil de hablar, y si fueras de personas, eso era la realidad mía, lo que era Josepina Guamán, que por ejemplo, la primera clase de Ciencias Sociales, eran clases en las que a uno, no sé si ustedes han librado, ese libro se llamaba Poquito, en el 3 de diciembre, ah, bueno, Poquito, pues la frase típica, porque era mi mamá, mi mamá, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Ah, por eso aprendíamos todos a leer, a mi pobre Poquito, lo hacían Curejo, que era el eje del imperialismo de Yanke, no sé, entonces había que destrozar, la formación clasista, en fin, qué tal, y es justo para que vean, como en un turismo académico, teníamos, por ejemplo, de muchísimo nivel, pero, fortísimamente, y no lo usaban, a eso se suma, el segundo o tercer año, la fuerza que por ejemplo, tuvo la teología de la liberación, en la enseñanza de la teología, el hermano Gutiérrez, tenía de sí, por lo muy importante, que la Universidad Católica, también, cuando se enseñaba un curso, muy orientado, hacia la teología de la liberación, que es esta rama, digamos, progresista de la Iglesia, confrontada con la teología de la Iglesia. O sea, la universidad, la que yo llegué, fue una universidad, tremendamente postizada, tremendamente progresizada, en los estudiantes, en los profesores, en la Carta Universitaria, y en medio de todo esto, un ambiente político, sumamente político. En cuanto a mi experiencia y contacto, con la universidad, es muy fuertísimamente marcado, por ese debate, en el que la universidad, el político, biológico, en el que la universidad, se convirtió en el camino. Yo agradezco muchísimo a mi formación, mi formación profesional, mi formación política, mi formación de vida, porque, me dio la oportunidad, precisamente, de aprender, y eso sí se lo agradezco muchísimo, a la Universidad Católica, y déjenme decirles, sería algo que yo no quisiera en el mundo, que se aprendiera en general, que había universitarios, en general, en el Perú, que es la riqueza de la confrontación de ideas. Porque, cuando tú aprendes a confrontar tus ideas, primero tienes que ser respetuoso, de la idea, y aún en esos tiempos, el concepto de guerra era primero, ¿no es cierto?, también había grupos humanos, que comenzaban a ser contestatarios, y este espacio democrático, permitía esa confrontación, de la Universidad Católica, la parte de los profesores, que, por aquí en San Juan, son jóvenes de la universidad de siglo, como Enrique Herzl, como Carlos Pespa, eran los jóvenes liberales, que en ese momento, comenzaron a confrontar, otras mujeres que eran muy jóvenes, a quienes, por ejemplo, enviaron a la prensa, el padre del chico, de Pedro Salazar, de Pedro Salazar, de Pedro Salazar, de la prensa, como Enrique Chimino, de los fallecinos, abrieron para estos jóvenes, que tenían, hay bebidos, para estos jóvenes, intelectuales liberales, un espacio, donde estos jóvenes, los reos, grandes, eran parte, digamos, de esa nueva generación liberal, que debatía en la Universidad Católica, con un compañero mío, hace unos años deportivos. Entonces, es muy universitario, en medio de esta convocatoria, de la señora José Levez, que fue para mí, una oportunidad lejísima, de confrontación de ideas, de contraste con mi propia formación, con mi propia formación, de motivación política. Así, me acerqué, al Partido Popular, que en ese momento, había tomado la decisión, de participar en las empresas. Digamos, que las grandes fuerzas políticas, que participaron entonces, eran como las tres grandes líneas de pensamiento, que el Perú tiene, que debió haber tenido siempre, que no debimos saber cuánto ha tenido tanto. las izquierdas, que estaban entonces, muy divididas. Lo que no pasa es el centro, el centro de derecha, pasaban hacia la izquierda. Había sido todas las tendencias mundiales, para atrás, todas las veces. El APRA, como el propio ahí de la Torre, en la cabeza, esperaba ser, una corta, como fue el Pesco, la primera fuerza en la Asamblea Constituyente, y en este otro lado de la marcha, estaba el Pesco, como el presidente de la URSS, que en ese lado, en el Estado Popular, en el Gobierno de la Universidad, el proyecto no decidido, no vino a la Asamblea Constituyente, pero sin duda participó, muy activamente, sujente, por según el día de hoy. Quiero decirles, que tuve el privilegio, de ver, en la universitaria, en la universidad, a los líderes más importantes de nosotros, a todos los líderes turistas, a todos los líderes de la izquierda, a todos los líderes conmutados, que hacían en su campaña, en el momento de presentación, muy significativo, muy importante, el debate se fue muy importante, fuertes, en la universidad, y lo mismo que pasaba en la Católica, pasaba en toda la universidad. En ese estilo, y gracias a que yo tenía un padre, que tenía una integración muy cercana, a mi hermano, que era prisa, pero era prisa, y me acerqué a los líderes turistas. Y en medio de este debate ideológico, encontré este pensamiento, que mejor interpretaba lo que yo pensaba. El Perú en los años 70, y lo digo porque creo que tiene profunda significación al día de hoy, era un país que salía de 15, salía de 12 años, en los cuáles había habido complicaciones de todo el medio de producción, de empresas estatizadas, falta de libertad, un estado presente en todo, y por lo tanto también una situación muy crítica de la economía de Barros. Pero este no es muy importante ni nada. Esa es la ley de San Miguel García, para decirlo claro, esa es la ciudad que estaba en el hogar. y mi partido, que es un vocero fundamental, sobre la persona de los mayores, aparecía en la escena política planteando en el Perú, ese camino, ese es el que hemos vivido todos, ese es el de la reforma agraria, el de la especialización, el de la comunidad industrial, ese camino nos ha conducido a un desastre económico. Hay que voltearnos hacia el mercado, hacia la economía económica, abrir las fronteras del Perú. Era un país que no tenía importaciones libres, que hubiéramos producciones del sistema, o sea que había una restricción casi absoluta para comprar bienes. El Perú era un país en el cual durante años no se podía tener un poder extranjero más allá de una cuota, se encontraba con un dólar más que defendía la ley, que por un lado por el caso es un delito, o sea la tenencia de dinero, de moneda extranjera, más allá de la cuota, es un delito de confuso al nacimiento franco, con estaciones inmensas. Entonces pues ya, en medio de esa confrontación y donde las ideas de moda en Perú y en América Latina eran esas ideas, yo descubrí el valor, me sentí fascinada, de defender, teniendo este tipo universitario, precisamente lo que comunidades no me estaba de moda. No me estaba de moda entonces hablar de lo que usted es mamá. No estaba de moda entonces hablar de un Estado más pequeño. No estaba de moda de proteger la sociedad privada. Teníamos la reforma agraria, la sociedad social, la sociedad social, la sociedad colectivista. O sea, y eso ocurrió, incluso a mí nosotros ocurrió hace cuarenta años, pero era un mundo absolutamente contrario. Se los digo porque, porque eso es lo que se hace siempre el debate, si se sinceran las cosas de verdad. No es el debate de un cuadrado de la guía, por cierto, que más o menos todo es buena gente, pero si en el fondo, las cosas se sinceran, lo que debiéramos hacer es preguntarnos, a ver, vale la pena en el Perú, digamos, en quienes son críticos del modelo, decir, que uno de ustedes ha fracasado en la libertad de empresa, ha fracasado en la libertad económica, no hemos resuelto el problema del 30% de Perú a los pobres, en consecuencia, si vieron un debate sincero, entonces, este no es el camino. El camino de la libertad económica, al que hemos agradecido los últimos años, no es el camino. Vamos a ese modelo de los 70, vamos a un Estado que es mucho más presente, vamos a crear políticas mucho más activas, vamos a una economía más controlada. Esa era la confrontación de los 70. Lo era en el Perú, en el mundo, guerra fría, confrontación ideológica, una América Latina, claramente desconectada hacia la izquierda, y en el Perú, estas ideas resultaban ser unas ideas de cambio, no hay un mundo que ahora es muy interesante. Bueno, los debates que yo he vivido en la universidad en esos años fueron interesantísimos, son meses, el año que recibíamos premios, de la Asamblea Constituyente. En este término, en la votación que condujo a la formación de la Asamblea Constituyente, con una presencia muy clara de esas tres grandes corrientes ideológicas. La Príncipe Constituyente, primero, el PPC, el proceso de pensamiento social viciado, y de alguna manera, las ideas de popularidad de los tiempos, y las izquierdas, que fueron la tercera fuerza, claramente, pero muy poderosas y muy importantes. El proceso Constituyente de 1978, y la Asamblea de la Constitución de 1979, son el fruto de esa constitución de derechos, e indiscutiblemente, del entendimiento del plato y del PPC, para, combinando y, digamos, y procediendo en posiciones, enfrentar a las especies más radicales de la izquierda, e incorporar conceptos como la dignidad de la nación humana, la economía social y el mercado, ¿no es cierto?, que es un principio dominante de esa época. Pero afirmar, la persona es el pie supremo de la sociedad del Estado, sus intereses son materiales superiores al Estado, era una transformación muy importante, en una realidad en la cual se había, pues, exaspeado gente, en la cual se había quitado la nacionalidad a personas. Afirmar que, como decía la Constitución de 1979, la propiedad es inviolable, y para expropiarlas, se había dirigido un proceso de expropiación, un pago de justi-precio, era salir al frente de procesos de confiscación que había recibido el Estado. De modo que, es interesante que gente joven como ustedes, se den cuenta que, yo también, yo no soy la propia profesora que no es un solo color, yo creo que el matiz y la protección es muy importante, pero, de lo que les estoy hablando 40 años atrás, es un mundo muy conflictivo y biológicamente, muy enfrentado. Simultáneamente, para los que ingresados en las universidades, cuando llegaban a cargo de la realidad política, era un orgullo que estuvamos formando en esas ideas. Yo le agradezco a la información universitaria, le agradezco a la realidad política de ese tiempo, le agradezco a la institución, el periodismo que supuso para mí, aprender a confrontar esas ideas, y afirmar los valores que yo había traído. Así que se ha crecido, y así con la seguridad política, y así trabajé muy intensamente, primero en la institución de los partidos, y luego en el proceso constitucional, y luego en el proceso constitucional, y luego en el proceso constitucional. Sin embargo, quizás los momentos más interesantes para mí, y se los cuento para que vean cómo, que esto bajó mi vida, fue, una vez lograda la reconstrucción de 1978, con el Estado del Gobierno de la Elección Nacional, como ustedes recordarán, el presidente de la U. en el 1980, después de él, e invitó a formar parte del Gobierno de ancha base, un Gobierno de autos y vocatorias, a la invitación del nuevo sector de la Policía Guerra, y sí, el BPC. El BPC tuvo dos ministros de Estado, en Justicia y en Industrias, y le dio al presidente de la U. de la mayoría que no tenía en el Senado. de la U. de la mayoría de los diputados, tuvo mayoría solo, en el Senado le faltaban 5 votos, y después tenía 6 senadores, como que esos 6 votos de senadores propitales, y el BPC formó parte. Fue muy interesante, para nosotros los abogados, lo que supuso, y la experiencia que yo personalmente viví, logrando, o que se quitan comenzando esta comunicación, de ser abogada, esa política, que lata de todos. Entonces, ustedes, que así como dirían, que les gustaron una serie de ejercicios ideológicos, había también que desarrollar toda una estructura legal. La Constitución de 1972 en el Perú, supuso, matar la línea muy claramente, en una serie de cosas, que explican la definición de ustedes. por ejemplo, el principio de la dignidad de la persona humana, en la igualdad de la ley, trajo con sido una serie de modificaciones. Todas las modificaciones que el Código Civil, de 1984, desarrolló, son modificaciones, muchas de ellas hechas, para adaptar ese principio de igualdad. El género repite el libro de derechos de familia. En el antiguo Código de 1936, los derechos de dos milagos, de fuerza, de preveniencia, del varón sobre la mujer, era el motor. ¿Qué les puedo decir? ¿Quién fijaba el domicilio manual? El marido. Si el marido se iba de la casa, se llevaba el domicilio coincido. El domicilio fijado, el lugar donde el marido seguido. ¿Quién manejaba los bienes? El Código. Si el Código tomaba una decisión, la Código no estaba de acuerdo a los bienes, solo en 1960 y tanto, se constituyó una norma por la cual, para disponer los bienes sociales, se le pedía la firma de ambos. Antes, el domicilio lo que hacía, el Código paró, que no se podía disponer libremente a los bienes. Y así, una serie de normas, introducidas luego, en 1979, se introdujo en un buen principio de gobierno. Pero así como eso. La Constitución de 1979, creó el Tribunal de las Actividades Constitucionales. Creó el Ministerio Público, como órgano separado del Poder Judicial. Creó todo un desarrollo de carácter regional, como existía. O sea, hubo necesidad de poner en marcha todo un aparato, toda institucionalidad, que sería, pues, aquella operación del Tribunal de la República. En medio de ese aparato, resunció el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, que fue una generación, claro, que no puedo permitir que el Ministerio Público pueda haber, la operación del Ministerio Público, era parte del papel, que sería una dirección sobre el Ministerio Público. Cuando se rompiera la democracia, el presidente de la UNED, dice que va a reestablecer el Ministerio de Justicia, que invita al PNC, que es un partido caracterizado por un buen abogado, para que ocuparan los abogados. Y el partido, en un contexto muy interesante, teniendo a algunos abogados como Tavos, que los fundadores del partido, el otro día, piensa que sería conveniente invitar a un budista de marcha. y para ocupar la primera cartera del Ministerio de Justicia, del nuevo gobierno, de los prácticos de la UNED, se invita a los dos delitos de la UNED. Los dos delitos de la UNED, que eran el catedral de universitario, el catedral de cuantilado, para todos nosotros, por la razón, que se conoció el decreto de las obligaciones, que además, se hicieron en la universidad, tenía una militancia política, pero no había tenido realidad política, pero también lo había tenido esos años, no había tenido el gobierno militar. Y el que se invita a un jurista, para que ese jurista, juzga el proceso de rearmar toda la institucionalidad democrática luego de la Constitución de la UNED. El Ministerio de Justicia se convierte en un importantísimo espacio democrático, en una institución tremendamente poderosa, en términos de asesoría jurídica del Presidente de la República, y el presidio del Doctor Osterly, que era más bien un presidio venido del campo del derecho civil, de su condición de catedral de universitario, destacado o abogado, se consagra, porque el Presidente Belagunde dice al finalizar la campaña del año 80, que él no quería dormir en Palacio del Gobierno hasta una sola noche si le hubiera restituido la libertad de acción. Todos los periodos han constatado que tiene el Presidente Belagunde que en la primera noche, en el primer acto que hubiera empezado, hubiera sido devuelto a su propietario. Felipe Osterly diseña entonces una salida jurídica muy interesante y dice, bueno, para la marcha plaza que son procesos de planificación estaríamos leyes. En el tanto, así como por decreto supremo se habían nombrado a los directorios de las sociedades anónimas y culturales de los periodos que se habían puesto a la gente del Gobierno, con un presidente supremo por la dictamen al Gobierno la realización de los miembros de los directorios y poner en esos directorios a los accionistas que habían sido dictados. Y en consecuencia, efectivamente, en el 8 de julio, ante la juramento del Presidente Belagunde, firma el Diputado del decreto supremo por lo cual, en todos los directorios del comercio, de la prensa, de los presos, de los correos, de lo que existía, en todos los diarios que existían, entonces, se nombran como directores, presentes de los directorios a los antiguos accionistas, con lo cual, efectivamente, el 9 de julio regresan a los medios de comunicación. Les digo esto para que vean lo mucho y lo muy interesante que significó para nosotros la generación del Ministerio de Justicia y el interés con quienes, siendo políticos jóvenes, y abogados, miraban esa generación. Yo estuve muy de cerca, el doctor Oscar, porque, es otra cosa, soy profesor, era la primera clase de su hija, éramos parte de estos chicos jodas del sanatorio que miraban ustedes, pero no trabajé tan activamente en ese año en la Universidad de San Antonio y Universidad. Mi oportunidad de mayor cercanía a ese ministerio se produjo al año siguiente, cuando otro patrocinado con la Universidad de San Antonio, el doctor Enrique Elías Garosa, que viene a ser un profesor, el profesor de Sociedades, que me fascinaba, en la Universidad de San Antonio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo esta chica, con un interés político, entra a la iglesia católica, la católica es un guerrero de ideas políticas, ¿qué les asciende a tener una figuración en la vida política muy interesante? Porque en esos años del nacimiento de mujeres, no solamente son los políticos tradicionales, son algunas connotadas y dudas del mundo de derechos que deciden en un momento más sentido de la vida política que el partido como la empresa de la Universidad y también pasa por el presidente de la UNED como otros profesionales en otras ramas. La verdad es que los gabinetes eran gabinetes del primer nivel profesional del primer nivel para acceder al país en las instituciones públicas, pero en el caso de la UNED de nosotros, los abogados, en el sector particular de la UNED. Cuando Jique Elías se para el cáncer lo nombró a mí como usted, se me acaba de ser mi profesor, que un día me llamó a su profesor, y yo creo que ahí, entonces como la hija al caigo, se me convirtió. Porque Jique me dijo que hay una sorprendida, que hay una buena luna, ¿qué te gustaría? que te viera a trabajar con nuestro Rodrigo, o sea, que te vienes a trabajar conmigo, o vienes al ministerio. Lo acabaste, los días antes. y yo no sé si para mí o para saber que el doctor pasa por cómo diría que el doctor, me voy antes. Y yo creo que esa es una decisión muy importante en mi vida. Déjenme decirles a todas las chicas, particularmente que en la inmigración de los años de los años 81, en el estudio Rodrigo, que probablemente el primero, en la base de los estudios más grandes en el que tú como lo soy, las mujeres no odian esa mujer. No había agua cuando el profesor de los niños, o de los niños. Pero en ese momento de la sociedad también, el concepto porque había una chica muy buena pero que se embarazó, entonces tuvo que irse al estudio, el estado se debe hacer una razón por la cual los abosos se dijeron a las mujeres muestras, a las mujeres se dijeron que ella estaba a punto de romper esa tradición con su alumnita que había hecho un buen nombre pero su alumnita le dijo, no, no voy a la política yo voy a trabajar en el sector según un país que se vive. Esa fue una experiencia extraordinaria. ya yo había vivido cerca del trabajo de Felipe Stern en todo ese trabajo que se dedicó a crear toda la institucionalidad política desarrollar la Constitución todas las nuevas instituciones todas las leyes que hubo que hacer y que elías a eso que continuó le sumó un tema que también va a cumplir siendo que no he vuelto a ser eso nunca más que no he vuelto a ser abogada penalista. Yo lo acudiría al doctor Elías era pues la chupe de los presidentes era la practicante de los profesores la re que te chupe de todos los profesores. Yo era muy feliz. Y que hiciera justicia como lo hace hasta hoy en esos años creiéndome que el presidente de la Junta que era arquitecto le daba a los ministros le pusiese un beso determinante. modestísima chupe ¿no es cierto? Trabajaba un beso le pasaba. Mañana viernes se va a ver el decreto supremo tal. Y usted por los mil finanzas. Usted que tenía ahí sentados asesores y de repente llamaba al ministro unió a que era el primer ministro poderosísimo y usted doctora doctora el decreto supremo el asesor que venían los asesores a discutir y sin justicia sino que no pensaba nada decía no me parece que el artículo 3 es lo que los principios totales está bien pues ahí lo tenía Manuel no huyó pidiendo no clemencia cuando pasaba el decreto supremo que es el exceso que tenía muy claro que tenía que ser un gobierno en términos jurídicos, le daba su misericordia de su inicio, que además eran ministros brillantes en importancia mundial. Y le digo esto porque también es un aspecto en el cual con gran frecuencia digo, que soy abogada por decirle, que soy política porque no soy abogada por decirle, creo que muchas veces en la sociedad, en los gobernantes, se da mucho esfuerzo en un político gobernador a la importancia y el positivo que tiene la ley, la ley, el derecho, el orden, la buena convivencia. ¿Qué sale para la gente de ese gobierno? Puede hacer que un mil defectos. Pero sin duda el señor López es un hombre sumamente respetuoso de la legalidad. Yo creo que contribuimos en el Ministerio a ayudar a que efectivamente se juntaran soluciones creativas importantes que no siempre llegaban a la ley. Pero teníamos también retroceder, recuperando el tipo de partidos de la ley. Eso es lo que se juntaron. Yo decía que, sin embargo, uno de los temas más interesantes, se llama lo que se va a hacer hasta hoy, que el Ministerio de Justicia tenía el trato con los penales. El Ministerio de Justicia era por un lado el gran asesor jurídico del gobierno, el que tenía las relaciones con el Poder Judicial, con el Ministerio Público que se acaba de crear, pero yo además era responsable del control de los penales, las instituciones penitenciarias. Lo que está haciendo es ahora. Enrique Elías, maestro, el ministro que me hizo porque yo trabajé, le puso un especial empeño a eso. Y de las cosas que Enrique Elías constató en el primer censo penitenciario que se resumió en 1881, es que ya las cárceles estaban interpobradas. Y él inició una política muy grande de construcción de penales, que lo desarrolló también en algunas acciones de apoyo. Por ejemplo, fue la época donde se editó el código de institución penal, y se comenzó a dictar una serie de medidas de carácter, digamos, de beneficio penitenciario. Es una política que siempre se puede discutir, ¿no? Si en realidad un Estado debe electar o no debe electar los beneficios penitenciarios. O si una gente tiene que tener... O que yo creo que a veces tenemos que tener también un poco de mano dura para no facilitar el recurrente, digamos, el mecanismo de evasión de la ley. Pero todo esto es lo más nuevo. En la data de los 80, comenzamos a recoger estas corrientes garantizas del pensamiento penitenciario, esta búsqueda de beneficios penitenciarios, se creó la comisión de cruz, se volvió a crear, se estableció la sede de libertad. Y yo me fui muy cercanamente a los asesores del ministro y al corto ministro, en un trato directo con las casas. Conocí por el mundo ahí al padre Asi. ¿No? Durante años se me fue en el cuadro de los tribunales, establecido porque incluso los beneficios para las personas injustamente detenidas. Pusimos en marcha un sistema de asesoría legal y gratuita. Muy interesante. Y déjenme contarles, chicos, que yo ahí, siendo un estudiante de Derecho, aprendí de Política, comencé a valorar una u otra cosa que también es algo que el marcado que viene, es lo que le da sentido a la política. Como que era una chiquita, me producí en acceso a los trabajadores, asesores, aprendí a valorar el buen sentido del ejercicio económico. Y finalmente lo que lleva a la política. ¿Qué cosa es lo que se busca a través de la política? Se busca organizar a la sociedad, y los partidos directores políticos que buscamos, buscamos acceder a frotas de poder. Si ese poder se ejerce éticamente, se busca el poder porque con el poder puedes servir, con el poder puedes transformar el orden que consiguió ese gusto. Pero está aquí, que en ese tiempo el poder también puede hacerse lo que sea, ¿no es cierto?, que puede usarse en el servicio propio para la corrupción. Pero la razón de ser de la política, de la búsqueda de lo común, del bien común es eso, que se acceder a formas de poder para poder ser útil. Y yo teniendo, tenía 18, 19 años entonces, y estando tan cerca del poder, el poder que ya les he indicado, era además muy fuerte, muy importante, recibí de mi jefe, el Consejo de Administración Justicia, el privilegio de aprender a causar. Y yo siempre cuento de la que más me bajó, que un día que había ido al sexo. El sexo era un penal que existía en el centro libre. El sexo se terminó cerrando. Entonces, el episodio fue una atanza tremenda, después de una reyerta, un par de veces, yo vine de una clase, yo, mi amor, se dejaba de una clase, y abro el niño, y yo, un buen día, me dice, doctora, me dice, a todos nosotros, doctora, oye, doctora, queremos hablar con el ministro, porque no puede que se interese, decírselo, ¿no? regresé en la tarde del ministerio, digo, doctora, y a ustedes han estado hasta mañana con los presos, y quieren hablar con ustedes. Ah, decían, mañana te van a comentar, me los traes. Entonces, oficialmente, fui a lograr todos los presos, vamos a hablar del ministerio, conversar con el ministro, tomar decisiones, y regresar con el sexo. Entonces, digamos, era muy pobre, y comencé a darme cuenta, de los hechos, y en la realidad, de las razones necesarias de la vida política, y de la capacidad de decisión, y de un ministro que tiene inteligencia, de un poco de trabajo. Y siempre me convencí que, que efectivamente, el poder puede ser usado, en términos muy positivos, para hacer vivir, para transformar, y eso marcó mi vida, y desde ahí, sin duda, arranqueó una vida política muy interesante. Esa es la mitad de mi carrera. Quiero también decirles, algunas cosas, que a quienes les gusta la política, suelo decirles, y suelo decirles a la gente joven. Yo creo, que soy una política, profesional, en el sentido de hacer tantos años, en la vida política, que no me hubiera imaginado una política, si en simultáneo, no hubiera crecido mi profesión. Soy una competencia, saludable a todos los jóvenes, que estén en la área política. Uno tiene que dedicarle mucho tiempo, mucha entrega, y es una actividad, tremendamente enriquecedora. No fue para mi, desde mi primera, un punto. Es una actividad, en la cual uno no debe, si uno no tiene que entender eso, si uno no tiene capacidad, de entenderse como un niño, si uno no tiene la capacidad, de poder decir, oye usted, que eso me gusta, es mi ocupación, quiero hacerlo, pero el día que no estoy acá, no pasa nada, porque yo, también tengo vida propia, porque también tengo experiencia económica, porque tengo la capacidad, que te conviertes ya en un esclavo, que te conviertes ya en un esclavo, que te conviertes ya en un dependiente, casi casi tienes una adicción, al presupuesto de la República. Y el día, yo creo que, el día que la mamadera se acaba, psicólogo por lo menos, ¿no? y posibilidad de, de presión absoluta, total. Por eso, yo creo que, hacer política, bien, reclaman también, una independencia económica, muy bien. Lo segundo, es que yo me formé unos años, en que el mérito en la política, era muy importante. Y me formé unos años, en que al frente, y como maestros, teníamos, a grande, y a grande, eso lo viven, como se lo contaré, en un instante, incluso en los primeros años, que en el Parlamento. No he estado, en el Parlamento, con mi Toroble, de la Torre, pero sí he estado, por los años. He estado, en mi lado, en mi gente, en mi vida, o sea, maestros, de 40, de 50 años, en la vida política. Y en mi propio partido, en mi escuela de formación. Nosotros, como yo, los chicos, y muchos políticos, no digo los nuestros, porque son más o más formados, por lo que me parece, en escena. Lo cierto, que la gente, el primer día, me dijo, que quiere ser presidente, el día siguiente. Me he pasado, meses y años, caerita, escuchando atrás, ¿no? Teniendo, en la mano así de si puedo, combinar. O sea, yo me he formado, en una escuela política, en que, el mérito, la dignidad, el respeto, la experiencia, tenía una razón de ser. ¿Verdad que, en punto, tiene un tiempo de sí? ¿O puedo traerlo, de las catacultas? Un tiempo de sí, probablemente, ¿no es cierto? Pesaba menos, aunque ya pesaba, el peso de la comunicación. Ayer leí de un periodista, una cosa que, verdad, yo no recuerdo, la primera vez que ahí, de la torre, se presentó en televisión, se presentó en televisión, y se presentó en la televisión, un desastre. Este gran morador de masas, este extraordinario de comunicadores en la plaza, cuando murió por televisión, era un delito, era un delito que se presentaba. O sea, la televisión, y los medios de comunicación han transformado la vida política, al punto que, ya para los extremos, que soy de la política, y lo que quiero también, ya la gente lo tiene, no se ha empezado a hablar. Y yo, lo conocí hace cuarenta años, una política en la que, las ideas no trabajan mucho, es el lado de debate, el rojo, de confrontación, de vida, con usted, su tesis de siglo VIII. Usted quiere que el Estado continúe, y yo quiero que el Estado, pierda fuerza. Usted cree que la propiedad privada, lo cierto, es, 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 la progresión, la pobreza, el abuso, la libertad humana, yo creo que al contrario, la propiedad privada, es un elemento que hace mismo al ser humano. Usted cree que, si quiero justicia, debo sacrificar la libertad, yo creo que la libertad, es el único camino para la justicia. O sea, se encuentra en un mundo, un mundo confrontado. En un mundo donde había, la mitad del mundo creyendo en la libertad, y la otra mitad del mundo no creyendo en la libertad. Y el Perú salía de eso, y hoy todo eso. Vivir, digamos, guiadas, son muy importantes. De modo que, eso también no es algo. Como también reconozco, que ya no es un tema de política contemporánea, y yo lo que la declaramento se lo pido con sinceridad, que no valoraba mucho el razonamiento, y la persuasión de la política, y yo creo que es muy importante. Cada día importa menos eso. Cada día importa más el impacto, la imagen. Esos son los cambios. Es definitivo que este mundo tiene muchísimas otras ventajas, con relación a este que estoy decidiendo, pero digamos, quiero que sientan que esa fue la escuela de formación en la que yo me escondí. Y a mí ese Ministerio de Justicia fue además muy enriquecedora, como lo fueron esos años para ir a la universidad, porque vimos también la más importante e interesante transformación de la universidad que se ha conocido. Tan es así que cuando hace un par de años que tuvimos, no sé cuándo, 35 o 35 años en la universidad, nuestro profesor, Marcel Rubio, nos recordó que habíamos estudiado por la Constitución de 1933, cambiada por la del 79, con el Código de Presidio Instituto Civil de 1911, cambiado por lo reciente, con el Código Civil de 1936, cambiado por el 84, por el Código Penal de 1924, cambiado por el 84 y tanto, por la Ley de Títulos Valores Derogados, por la Ley 16-193 de la Ciudad, cambiado. Y esa transformación en la iniciativa enorme que se vivió en la década de los 80, fue para nosotros los estudiantes de Derecho la cosa más apasionante del mundo. Imagínense ustedes yo que tenía este doble significado, de un lado del libro de la universidad y de otro de los parques en el escenario que se discutía, porque ya hubo visto la ley. Por ejemplo, el cambio del Código Civil del 36 en el 84 es una circunstancia más extraordinaria de los estudiantes. Yo creo que ahí es una corriente del pensamiento. Muchos de los catedráticos de la Universidad actuaron en discusión, digamos, las sedes puramente civilizan para incluir elementos en el análisis económico del Derecho. Pero, digamos, yo viví los años en que mis catedráticos universitarios, nosotros mismos los jóvenes, éramos estimulados a estudiar, que estaban hablando con la reforma, así en italiano, en español, todos esos institutos de mujer, que yo estudiaba en nuestras clases, enseñamos qué dice el Código del 36 y qué se está discutiendo en la Comisión Reformadora del 84. Terminamos la Universidad, tocando el Código, gracias a Dios, los dos últimos años habían sido años en que habíamos estado a los catedráticos. Fueron, por lo tanto, mis años universitarios y de formación política riquísimos. En la experiencia académica, en la confrontación de ideas muy fuertes en la vida universitaria y la vida política, y en este privilegio que estuve extraordinario de montarme y formarme en el único preciso poder real que he tenido en tantos años de vida política, porque yo no he recibido hasta hoy ninguna función pública ejecutiva, pero ese periodo de tiempo fue suma. Cuando ya salí de la universidad, vinimos en el Perú, fue una etapa también muy interesante, ya en España, y vivimos entonces un momento sumamente convencionado desde el punto de vista político, nuevamente enriquecedor para quienes defendemos la sociedad del Ibercalde, que yo creo, el primer gobierno de Néstor Moral, el presidente de Alain García. Entre Alain García que ustedes han conocido, y el que yo conocí, hay pues este... Sigrales de Salsa, ¿no? Este personaje es la negación del anterior, tiene nada que ver con el Alain García I, ¿no es cierto? El Alain García joven, de 35 años, en fin, que llegó, pues el presidente, dos mil partidos de 60 años que no había ido al gobierno, ¿no? Que es el presidente a los 65 años, y un esposo que tiene a mí condenso, pero también la se llama Isabel, que no se puede imaginar, ¿no? Un desorden económico y un dictado, económico extraordinario, una inflación galopante, en fin, un golpe de UNAS, que aspiraba a que el Perú fuera líder, hoy nos ha hecho firmar, hace una semana, hace buena hora, el acto del Pacífico, ¿no es cierto?, con Colombia, con México, con Chile, los países de toda América Latina, en la década del primer gobierno, lo que inspiraba al Perú fuera el líder del tercer mundo, ¿no es cierto?, y él se fue a Simbaute, ¿no es cierto?, a liderar la presencia del Perú, y en el tercero sacó todos los perdedores, ¿no? Pero él quería ser el jefe de todos los perdedores, y se movía en un mundo de socialistas, en fin, las cosas más enterosadas del mundo, y ese era un muchacho que había solicitado para el AFRA la reanudación del partido, pero que trajo, el momento de esta sentencia, ese equivocó, fue en 1987, era profesional, era abogado, era ejercicio, iba a bailar, fue siempre trabajando con independientes, con profesiones, y en 1987, el 28 de julio de 1987, ese joven impetuoso, gran morador, tercer monista, va al Congreso de la República y su decisión, el presidente lo supiera, por supuesto, en un parlamentario, anunció, la estatización de la banda, ¿no es cierto?, el 28 de julio de 1987, ¿qué dijo García? Tengámoslo muy presente, los dos factores artificiales que decimos, los dos primeros años de García, los primeros años de García, los primeros años de García, que estamos en esa situación, hizo crecer la economía artificialmente, o sea, controló los precios, manejó los recursos, fue quemando los recursos, la reserva de Perú la comenzó a quemar, de modo tal que no nos engañemos, cuando tú quemas los recursos que tienes, creas que es un entusiasmo económico, porque estás metiéndole plata a la economía, claro, lo que pasa es que es una cosa que se acaba, no es la plata sana de la economía que produce, sino la plata del Estado que te gastas, el Procurador General de García, como loco, y de eso pasó, en los últimos años de García, 86, 87, fueron años de enorme ganancia económica, tan ganancia económica había que tomar ese formato de más de 12 apóstoles, o sea, 12 empresarios poderosísimos del Perú, que vivían en base a qué, al valor común, al tipo de cambio, a la medida, al privilegio económico, y a la cantidad de dinero que se intentó. La conclusión de García en 87 fue que, a pesar de que había hecho tanto por el gobierno grano, la plata se la estaba llevando un día. Y claro, todo el mundo ganaba, pero todo el mundo se daba cuenta que eso tenía que acabar, y en consecuencia, el que se reinvertía en el Perú, ganaba un montón de plata, las cuajas de lo que lo mandaba fuera, no confiaba en el país. Entonces llegó la conclusión que para continuar su reforma, su transformación, a mí entonces había que echar mano del ahorro de la gente. ¿Cómo echaba mano del ahorro de la gente? Estarizando la banca, y como el gobierno. Y si tú el Estado dejabas las finanzas, dejabas la banca, dejabas crédito, dejabas la economía, entonces ya, no solamente te gastaba la plata, digamos, de los recursos públicos del Estado, sino que ahora usabas el ahorro de la banca. No, no, es como los modelos estatistas, populistas, en el mundo hacen eso, crean situaciones ficticias de riqueza, acumulan, gastan los recursos públicos, y después tienen que echar mano de qué, del ahorro de la gente, con el ahorro de la gente, porque tienen dinero para llevarla a las políticas públicas. Ese fue un momento, que marcó también mi vida, en 1987. Producida la extensión es anunciada la extensión de la banca, y nuevamente vuelvo, y lo comparto con los ciudadanos de derechos, a la importancia que tienen los principios de los principios de la ley. Cuando García, el de Chochemburgo, anuncia la extensión de la banca, hay todas las reacciones, hay los que producen, por ejemplo, el hombre, ¿no es cierto?, todos sus seguidores, toda la gente que creía que el Estado tenía que tener una presencia, y que el modelo, al fin, de crecimiento, a partir de la sociedad, tenía sentido. Los cautos, ejemplos, el presidente de la UNDE, pero que dijo, uy, caray, esto será popular, no será popular, y guardó distancia. Y los más que se dice. Y vuelvo a recordar, a Felipe, el ministro Michel sería el doce senador, cuando el ministro Michel le pone el mismo, y dice, ¿a usted qué le parece esta medida? Dice, esta medida es imposible. La Constitución de 1975, y el Perú de hoy, un Perú respetuoso de la propiedad, y no puede el Estado decir, ahora mejor, lo mejor. Lo interesante, chicos, porque a veces, uno no mide lo que creo, y luego ya refería a ese tema, después, es como, las reacciones populares, son tan interesantes. Si uno se pone a pensar, no había ninguna razón, para que la ciudadanía dijera, pues, están guardando los bancos. Normalmente, el banco es antipático, ¿no? Normalmente, el banco te cobra, claro, con esta plata, pero te cobra, y te cobra intereses, y te fastidia. El banco es una institución querida, es una institución necesaria. Todos sabemos que no hay otra forma de que la economía crezca, que uno mismo avance su patrimonio ese mes a partir de su millonario, del crédito de la edad, de su millonario. los bancos no son instituciones, creen que los banqueros vengan. Podría ser que la banca, porque si el banquero sea crezca, es horroroso. La gente no quiere, normalmente los banqueros no quieren a la banca. Y, sin embargo, este acto de estatización de la banca, generó una reacción cívica muy interesante. Entre mí, desde el caso y medio, se dio cuenta que, efectivamente, este camino, era un camino sumamente peligroso. Un camino que iba a traer desorden a la economía, iba a traer problemas, y se generó una reacción cívica muy interesante. La primera educación que se manifestó fue el PPC, 14 de agosto de 1987. Una semana después, Mario Barrios, en un índice. ¿Ustedes pensaron que tenía una ciencia que no había nacido? ¿No? Estoy hablando de mi historia, chicos. Eso pasaba hace poco en el clube, no hace mucho, no hace mucho. Mario Barrios, el 31 de agosto de 1987, hizo el mismo protesto de la banca. Dijo que esto fue muy importante para mí, porque, en un partido, con ocasión derivada de ese mismo, ese escritor, quiénes deberían ser los oradores. Entonces, Alan sugirió que, una voz joven, no conocida, pudiera ser usada para hablar de decirlo. Entonces, era una preeléctrina, se dijo, 14 de agosto de la gente, de decir unas palabras. Entonces, fue un momento muy bonito, muy expectante, muy activo. Creo que es él que inició esta protesta, la administración rara, porque el registro luego capitalizó, Mario Barrios, y el movimiento libertad, con muchas cosas. Me interesaba, el Perú, en la segunda mitad de la noche, fue frente al resorte, a la crisis, fue frente al intento de mayor presencia estatal, se generó una corriente cultural, muy importante, muy interesante, se dio el huevo luego a la construcción del pre-epo y a la candidatura de Mario Barrios. Pero, simultáneamente, también, porque también nos acompañaba mi vida, y no podemos dejarlo olvidar, también fueron momentos en que el Perú comenzó a vivir la fuerza y la presencia experimenta del terrorismo. O sea, la primera mitad, pero, sobre todo, la segunda mitad de la década de los 80, ya era una enfermedad más sumamente difícil en términos de la independencia. ya el terrorismo estaba muy presente, ya hubo una serie de dictaciones, teníamos toque de queda, teníamos una serie de dictaciones, y por todo, había en el país una enorme situación por la crisis civil. O sea, esta segunda mitad del siglo, desde la década de los 80, es una mitad complicada. Complicada porque hay desorden económico, complicada porque hay insatisfacción ciudadana, complicada porque hay gobierno que va perdiendo fuerza, complicada porque comienza a verse con muchísima fuerza, la emergencia del terrorismo. Y todo esto, termina por desprestigiar la democracia. Yo he vivido eso. Yo era una política joven, entonces, una mujer abridora, una mujer abridora, pero uno comenzaba a percibir que, así como en el comienzo de los 80, cuando se recupera la democracia, hay una enorme inclusión por la democracia, y la participación de gente de primerísimo nivel, en la segunda mitad, por ejemplo, desde la década de los 80, comienza a haber un enorme incertidumbre en el aspecto de la política, un enorme desencanto, la sensación de frustración, el temor que aparece en democracia, y todo esto termina carcomiendo la democracia. Llegamos así, a las elecciones de 1990, que son otro hito importante, y uno nunca sabe, a 20 años después. Y luego, este desencanto de la política, comienza a manifestarse por la búsqueda de personajes distintos. Yo fui nominada por el partido para ser candidata de límite alcalde de 1989, con una candidata de opción muy rápida, llamada El Chaustin con Chaustin. ¿Quién fue nuestro contristante? Ricardo Beno. ¿Y quién era Ricardo Beno? El presidente de la hora de televisión, un buen canal de televisión, con ahora mismo, de una persona, porque le voy a que se platican, con cero presencia en la política. En la campaña del 89 de Ricardo Beno, fue el prelúdio de la que luego Mario Ramírez ha salido con mucho más violencia a los otros que hubo de plantearnos. Los políticos han fracasado. La desgracia no sirve. La política tradicional no tiene sentido. Y yo venía, les he contado de esta escuela, de formación, de valorar todo esto, y vengo con los valores de ellos sobre esa base. Decir, oye, esta gente está ayudando a ellos, pero en realidad son los gobiernos políticos. Necesitamos que nueva gente en la política, los gobiernos políticos han fracasado. Y Beno nos ganó las elecciones. Nos ganó las elecciones, además, usando, y es el maestro del mecanismo de comunicación que nosotros los políticos más tradicionales nos manejaron. El extraordinario que nos hizo de la televisión. O sea, es el inicio de una nueva etapa política, en que esta figura apolítica, apatidaria, como eso. Y Beno luego la historia que conocemos, de un personaje totalmente desconocido, que en tres semanas, ayer lo pusimos, le daron al más como Estado de los peruanos, o a sus esposas, y probablemente de hoy, a ellos venían a hacer una campaña extraordinaria, muy intensa, con todo el poder económico, mediático, de la Iglesia, del ejército. Qué fuerza real el poder no acompañaba en la cultura valiosa, todos estaban presentes. Y sin embargo, en un momento dado, la verdad también se ha dicho que el Mario Valencioso presente era la república basal. Desde el mismo desde la situación de la marca, hasta el año 90, el presidente de la República era Mario Valenciosa. Tan era Mario Valenciosa que no se discutía ya los planes fracasados de la PRIM, se discutía si Valenciosa iba a hacer lo que iba a hacer el shock, si iba a ordenar la economía de una manera radical no iba a ordenar, si iba a privatizar lo que iba a privatizar. Es decir, la confrontación política en Perú no era respecto de a la casilla, en su poder ya, la casilla estaba fracasada, lo que se dio un letrano que la universidad va a caer, el cabello rojo 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 va a caer. La confrontación era lo cual lo valioso. De modo, cuando esto llega a la sección del 90 llega ya el más absoluto desastre, sumado a eso a una propaganda tremenda, que se satanizó llamado shock, el monstruo, el monstruo, el monstruo se llama Pink Fruit, el monstruo que había así la boca y se comían los niños. Este es el shock para Dios. Perdimos la sección del 90 del 90 y hoy entonces fui candidata al Congreso que le gustaba que le había deputado. Una experiencia traumática. El empeño de quienes nos sentíamos en el gobierno con una propuesta transformadora o una propuesta innovadora era el momento y por eso lo estoy relatando con esa secuencia era el momento que el gobierno se estaba dando para corregir democráticamente la orientación de 20 años de la política nacional. Me he referido a los 70, a la revolución militar, a los cambios en los 80 se ha dado sin que esos cambios hubieran sido radicales. A comienzos de los 90 o a finales de los 80 era el momento en el que el Perú podía a través de shock producir un cambio radical pasar del estatismo a una economía más linda. pero eso fue confrontado MUY ligerantemente por la izquierda por el gobierno por el aprismo que terminó uniéndose a una persona desconocida. El Perú en los 90 dio un salto al vacío y eligió a un señor desconocido. Quienes habíamos acompañado a la revolución esa campaña la verdad es que claro se había confrontado contra lo único que se dijo en la segunda vuelta electoral pero imagínense el debate de ella más o menos así Mario Vargas está diciendo hoy usted debate hidrógeno importante hoy usted yo pienso que el Estado ha fracasado y que el Estado debe dejar de ser un empresario para que la empresa privada sea la que maneja el doctor de la economía contesta yo señor Vargas no voy a hacer eso dice Mario Vargas hay que controlar la inflación porque los precios no pueden seguir en este desorden y en consecuencia hay que hacer un ajuste radical enorme contesta yo señor Vargas no voy a hacer eso decía Mario Vargas yo considero que en el Perú hay que abrirse la economía internacional porque el Perú no puede ser contestaba yo señor Vargas no voy a hacer eso entonces fue una campaña en la que Vargas decía todo lo que va a hacer y con el modelo decía no voy a hacer eso y ganó no voy a hacer eso o sea terminó en julio en el 90 no lo que se iba a hacer lo que nadie sabía que cosa iba a hacer sino lo que no se quería que se hiciera que eran los pararios porque yo ese triunfo que yo además había consumido como pasa que en tres semanas llegaron al Parlamento gente que no tenía idea que cosa tenía que hacer ahí un partido no se llama cambio noventa que era la gente que se había ajustado porque el presidente porque Mori en ese momento solo aspiraba a ser senador no aspiraba a ser tuve entonces el privilegio de llegar al paro y ahí vuelvo a hacer un rato para comentarles también lo que ha significado ya teniendo que apartar un poquito porque soy profesional pero lo que ha significado para mí conocer el evento un poder interesado que yo creo que es fundamental un poder que ha estado que se ha ido deteriorando en esos años muchísimo pero que resulta fundamental y que a ese contado que había tenido experiencia digamos en el Poder Ejecutivo una tarea asesora en los jurídicos una experiencia profesional como abogada litigante como abogada en siempre en la práctica privada no ahora se me venía la oportunidad de conocer esa otra parte que es humanitaria es cómo se hace digamos cómo se proyecta la tarea legislativa qué importancia tienen algunos principios con los que uno formado desde que inicia su formación jurídica la división de poderes el control un cierto político que se dice sobre el poder ejecutivo simultáneamente temas como ser representante de alguien recibir el respaldo para hablar el nombre de él todo eso significaba llegar al gobierno yo llegué al último parlamento bicameral donde había Cámara de Diputados y Cámara de Senadores un parlamento muy plural había ganado en el año 90 después tuvieron una fuerza militar la fracasaría del gobierno muy desplazado que lo sacó más de 50 diputados o sea mucho alto 20 por ciento del electorado inició más de 50 diputados era una fuerza muy importante y había sido muy ilusionante con el fredemo de Barrañoz por el fredemo llevamos 3 partidos políticos nosotros y libertades que inmediatamente después se tramitaron o sea que tenía bastantes niveles de coordinación había mucha presencia que no habían ganado pero había en el fredemo en el fredemo y en el fredemo fueron divididos en el fredemo una fuerza importante y repito figuras de guerra el senado de los 90 ha funcionado muy interesante ha funcionado de figuras muy representativas y yo también viví en esos años en esos dos primeros años algunas experiencias muy interesantes que son parte de la historia reciente del Perú pero no menos en el fredemo volviendo siempre al tema de la confrontación ideológica y que verán ustedes que es un tema que llamamos mucho porque yo creo que creo que el mundo de hoy es un mundo distinto menos confrontacional ideológicamente pero yo creo mucho que en el derecho como en la política en las ideas en las ideas que se producen nosotros los abogados hemos sido formados para defender tesis para escuchar la tesis del contrario para resultar la tesis del contrario bien porque negociemos seguiremos en un acuerdo o bien porque confrontemos el sentido de la posición yo creo que el mundo de las ideas trasladados por esto es un tema por ejemplo a mi me tocó una de las empresas más gratas de confrontación cuando tuve que enfrentar a un senador antiguo religioso con una enorme experiencia y mismo fue el senador Martín el senador Martín había sido el gran crítico de todos los contratos petroleros el Perú en la década del gobierno militar no había sido un mal negociador contra los petroleros en el estado pero en el Perú entonces había manejado muchas situaciones pero cuando se trató de abrir un juego y digo porque era eso excelente y que decir cuando empezó a venir ayer porque la verdad en la escena de los 80 la confrontación fue tremenda era la lógica de que si viene una empresa extranjera no debe llegarse a la regalía de los 80 me tocó siendo una confrontación extraordinaria con el senador Martín cuando discutíamos yo ya en el 90 había discutido si se debía o no explotar el gas de camisera en el gobierno de Alan García había caído en su camisera y en el 91 intento hacerlo ese tipo de confrontación ideológica muy interesante también nos tocó estar en la institución de abogada nuevamente en la Universidad de la Cámara de la Universidad 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 en el 91 de la Universidad de la Universidad Ese era un fenómeno que estaba corrobiendo la sociedad peruana y tengo que reconocer a pesar de que a pesar de que veíamos que sea un fenómeno más importante las instituciones nacionales no le dimos a ese tema el peso y la importancia también hay que decir las cosas porque no, es evidente que en el acercamiento de los tumores de 90 hubo un proyecto militar que tenía claro que la única forma o que consideraba que la única forma de poder enfrentar a las subvenciones de Serra era prescindiendo de las formas democráticas y ese proyecto estaba en marcha y esas ideas del corte autoritario se pusieron en marcha y era un plan que por lo menos puede detener la primera etapa porque su primera etapa lo que estaba proponiendo era que para poder vencer a la subvención había que actuar fuera del terreno eso nos llevó a una notable diferencia el presidente Fujimori usó los primeros meses de su gobierno para no había espacio no había terreno porque probablemente como recopiendo la realidad y es que la política ya se ha montado de ellos la evolución de los antipolíticos ya la política estaba muy deteriorada reconozco también que probablemente no estábamos a la altura de las circunstancias abordando un problema de la envergadura del terrorismo ni con el conocimiento suficiente ni con el grado de economía suficiente eso es lo que se lo estábamos dejando de alguna manera al gobierno y a las fuerzas armadas y había un clamor de defensa que no estaba yo reconozco todo eso reconozco también que la población en Tearón estaba dominada pero creo que hubo un momento en 1991 en que pudimos dar una respuesta democrática y por lo menos siento que de nuestro lado hubo un esfuerzo en un momento dado le hubo pedido facultades delegadas para poder enfrentar los temas del terrorismo y pidió también facultades delegadas para poder enfrentar una reforma económica que era el cambio por el cual nosotros habíamos votado acompañando a Barajosa y se produjo un miedo de la tensión un enfrentamiento que entraron al Parlamento pasó lo de curioso los que habíamos apoyado a Barajosa pasamos a apoyar al gobierno en su amante de poner orden y de reformar la economía y por supuesto toda la izquierda el APA y muchos de los que habían apoyado a FUTIMOE se pusieron en la unidad es interesante los que habíamos apoyado a Barajosa pasamos a respaldar en muchos puntos al gobierno y los que habían apoyado a FUTIMOE para que llegara la izquierda y el APA incluso los memoristas estaban pero es obvio que ya está en marcha una decisión de los que no se ven a pesar que tuvimos diálogos con el ministro doctor Alfonso Rosero que lograron los acuerdos que cerramos la arquitectura del 91 con entendimientos había en marcha un proyecto que se terminó materializando el 5 de abril del 92 cuando se cerró el Congreso vamos a vivir en una semana una decisión que probablemente no se suceda en la que me han pensado no hubiera que llegar a ella y se nos ha pedido mirar hacia el futuro yo estoy de acuerdo que hay que mirar al futuro y mirar hacia adelante pero yo no puedo después decirme una universitaria y a la gente que está en el plural de ellos que no hay que olvidar el pasado primero porque yo sí creo que había la posibilidad de llegar a un entrenamiento de democracia con todo el media culpa que como política como peruana como abogada que a veces evidentemente las formas no son las mismas puedo hacer todo el media culpa pero yo creo que no había necesidad de romper el orden creo que se hubiera podido con mecanismos constitucionales forzar por ejemplo la sociedad que un ministro hiciera de confianza colocar la situación de tomar partido de manera más clara creo que hicimos un esfuerzo de diálogo y no se aceptó creo que el golpe de Estado no se justificaba en todo caso en realidad el golpe de Estado todo lo que se hizo inclusive después de la excedida de la situación sí creo que no merece ningún tipo de consideración ni de fin como la ciencia voy a volver a eso un instante pero con el 1 a 5 abril quiero decirles que así como he tenido momentos por los que he tratado ese para mí es un momento bien de cuestionamiento personal como política y como moral usted no se imagina lo que era ser político en los cuatro leyes en esos años era ser una amistad o sea hay que reconocer que la angustia de que no sea tan grande el llamado al orden el descrédito en general de excepciones democráticas era un ambiente como ese en el mundo de excepcionales la crítica de todos es una posibilidad tremenda un círculo más cercano a la imagen o sea los niveles digamos los sectores que no se llamaban por lo que era yo o sea que habían estado digamos en favor eran los que más aplaudían una medida autoritaria por supuesto a nivel popular había otro seguimiento junto de la presencia de Estado en los niveles pensantes tiene que ser de dos capos se decía que la democracia era un sistema ineficiente se decía que la ley de nuestro parlamento eran instituciones que solo perturbaban que por lo tanto era muy importante en un momento como ese prescindirme la ley era un ataque de verdad de fondo a las cosas en las que no había sido formado el pensar que el orden se podía alcanzar completamente que la constituencia de los padres tenía el cómodo había un relabor de autoritaria es así que el golpe de Estado de 100 abril tiene un 90% de aprobación déjenme comentarles que en mi casa se declaró la vacancia a la presencia de la república pero de vos el paracontista lo sacudió en mi casa y ahí declaró la vacancia y se dijo uy en mi casa también tiene que dar una patatista pero todo eso no tenía ningún respaldo real era muy importante hacerlo había que hacerlo era parte de la constituencia con los ideales o con el crecimiento democrático la legitimidad el crecimiento democrático o sea la gente estaba incantilada con lo que no es la gente sentía que era la única forma de enfrentar un fenómeno como la asociación eso ocurrió en abril cuando el existiente se capturó la violencia no se hizo sino con partidarias a veces y decir bueno que se era la respuesta tenía razón yo no lo creo yo digo con verdadera conciencia yo creo que debimos haber adoptado la posibilidad de un empeño democrático de enfrentar y eso hubiera supuesto de nuestro lado que dado a los demócratas y a los políticos de los políticos probablemente colocarnos en una situación mucho más fuerza cuando yo digo un primer ministro que decía ¿vos me dan respaldo o cierro el parlamento? respaldo de un trato o sea censura de un gabinete o sea forzar mecanismos constitucionales para lograr esa fuerza que sí creo que se necesitar yo creo que hubiera habido eso pero es obvio que había un proyecto de un comentario que marcha y lo hubo de cierre el parlamento y un año después la convocatoria de la asamblea constituyente es la que nosotros participamos ahí también hubo sus persecuciones había gente que nos criticó porque estábamos transigiendo digamos con la dictadura con el propio partido el PPC cuando se produjo el cierre del parlamento tenía dos presidentes de las cámaras incluso el senado o el presidente del gobierno del presidente del gobierno o sea digamos el golpe era claramente contra la autoridad del PPC sin embargo el PPC decidió ir a la asamblea constituyente y menos ese proceso esa es otra interesantísima experiencia de abogada y de política el tiro que nos dice yo he vivido ya digamos en la segunda parte del mismo ritmo en el tratamiento democrático del parlamento el parlamento que se recompuso fue un proceso de 65 por y barrio que no era la constituyente después después de que se pusieron en el 65 y ahí vivía otro senado ojalá nunca más con la autoridad frente al cual hay que estar con los ojos bien abiertos creo que no debería repetirse y espero que no estén dadas las condiciones para que se obtuvan partamos en el 93 como en el 95 el terrorismo tuvo mayoría absoluta en las cargas ¿cuál es el fenómeno? fue el uso de las instituciones públicas fue la perversión de la ley si usted se da un día analiza todas las comillas reformas y todos los estroquicios que se hicieron en los años control sobre el poder judicial control sobre la prensa control sobre las autoridades electorales reivisión absoluta destitución de los magistrados del tribunal constitucional etcétera 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 todo se hizo a través del Congreso y por la ley no es que se prescindió de la Cámara o de la Cámara existente no es que se prescindió de esa Cámara una ley no es que se dejó de llevar al Poder Judicial todo se fue haciendo formalmente es curioso quienes habían dicho que la formalidad había sido el gran lastre en la sociedad descubrieron que también podía haber en comillas una formalidad autoritaria y la batalla legal para la cual le doy gracias a Dios fue fundamental la batalla legal que enfrentamos la batalla política que enfrentamos fue la tarde que puede ser usada para cualquier cosa una de las leyes que más claramente refleja eso fue la que tomó control del Poder Judicial cuando se hizo costumbre y votaron a los jueces digamos hicieron todas las responsabilidades ¿cómo fue la ley? un colega de los profesores había preparado un juez de ley por lo cual creaba una especie comisión reformadora comisión coordinadora que iba a sentar pues en una comisión al presidente de la Corte Suprema al presidente de la Nación a todas las autoridades que tenían que a los jueces de abogados para hacer una especie de coordinación de la Corte Suprema que se crea por el artículo 1º procederse procederse a la siguiente reforma del Poder Judicial y toda la reforma del Poder Judicial o sea pariéndose en una ley propuesta por alguien de la oposición que tenía un espíritu de concertación a nivel del Poder Judicial lo pidieron por ley y por la mayoría por la fe de la ley tomó el proceso de control del Poder Judicial así comenzó el control absoluto del Poder Judicial así sacaron a los jueces se pusieron oasis armaron la sala que querían y así el momento más crítico de todo eso fue sin duda la actitud que tuvieron cuando los magistrados del Tribunal Constitucional enfrentaron la llamada ley de interpretación auténtica que era la ley de interpretación auténtica de la ley con la cual le hacía decir a la Constitución que cuando la Constitución decía que podía haber una elección sucesiva eso no regía pero la Constitución tenía una regía a partir de ahora que consejo el señor cu炎 había sido elegido por un periodog y tenía derecho a ir por un segundo público diciendo que esta reforma constitucional claramente ya no resultaba pecamin a él que ya había sido elegido y había sido rehen frente a esa ley de interpretación auténtica tres magistrados del Tribunal Constitucional los doctores Guillermo Reitero hèlia Nogredo y Inmanuela Guida Roca intentaron encontrar una solución pública para decir que esa ley que era en el camino de construcción del tribunal también pasamos aquí un capo que metieron una serie de contrabantos por ejemplo que solo se podía crear una ley si había seis votos a favor y uno se había grabado dos de absoluto control con lo cual nunca solamente lo logramos en una ley bárbara con la cual habían eliminado la imparabilidad de los bienes pero después era imposible lograrlo entonces ¿qué hicieron los magistrados? los magistrados dijeron que si bien no me puedo propiciar por la imparabilidad, si puedo decir que esta ley no es aplicable, resulta inaplicable como inconstitucional a la única persona, al único sujeto para el cual se ha hecho respecto del ciudadano, al ver con su temor y su temor esta ley no resulta aplicable fundada de la demanda e inaplicable respecto de este señor y sostuvieron porque hubo en división de nosotros que con eso se habíamos aburrido. Respuesta del oficialismo destituir a los magistrados a los magistrados yo quiero comentar que en ese momento con minoría parlamentaria comunicada por personas de distintas fuerzas quizás algo de lo que vaya a haberse en esos años no éramos una sola bancada en estos distintos grupos pero éramos teníamos un nivel de contención suficiente teníamos una batalla extraordinaria de lucha que perdíamos obviamente por los votos como adversos pero me encontró vuelvo a tratar de sacar la fuerza de la cultura y me encontró a los jóvenes una fuerza extraordinaria así como les he contado la elección con la que yo comencé mi vida política y profesional que era una universidad muy valiosa esa etapa que se trabaja los chicos de todas las universidades las universidades públicas las universidades privadas se levantaron por supuesto la facultad de derecho yo les he comentado como en la década del 80 un tema como la estatización de la banca generó una reacción ciudadana a mi me impresionó ver como el tema como la restitución de los magistrados de la doctora a nosotros que somos en el cológeno de derecho que no nos puede decir algo un chico un joven universitario piensan ustedes un chico de arquitectura o un chico de periodista y doctoría mucho para el equipo de medicina ¿qué le dicen tres señores del tribunal que se hace con mi vida que voten las tres señores magistrados que es como cuando la gente reaccionaba que quitan la tabaca y sin embargo esas son las finas que en la sociedad existen son las reservas que fluyen en la sociedad del gran gobierno de la movilización pública con valores con lo que se consideraba de un atropeño de extra yo creo que ahí comenzó la caída de la movilidad en la protesta juvenil en el movimiento cívico que generó para defender el atropeño para protestar frente a un atropeño que se sabía de una sociedad y de una sociedad que se sabía de una sociedad de un atropeño de todo frente al abuso de todo para eso mismo ha seguido un esfuerzo que hicimos para ocupar un referéndum y era una etapa final de decaimiento de los tribunales y quiero decirles que ser parlamentar en esos años para mí fue una experiencia muy grande no ganamos una sola votación no había forma de ganar una sola votación la mayoría apaudiante ganamos mil batallas de votación nunca se nos ocurrió pensar en un privilegio para ganar el contrario a veces que el viaje de los que nos gustamos era breve o si yo era la pelea o si yo era la campaya pero la satisfacción que nos dio en esos años sentir que la ciudadanía reaccionaba frente al poder fue muy grande así como los 90 el encandinamiento frente al poder fue inalcada y creo que la reacción cívica fue creciendo y eso terminó en la caída del minorismo oramos que no me sabe que fueron como no fueron frutos de una reacción pura el primerismo no cayó o tuvieron una vuelta en el Perú no fue la caída actual no no esto no es un movimiento de cartel popular fue un desgaste un desgaste el gobierno de algunos factores que se han 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 creado una conciencia cívica muy reducida conciencia cívica que necesitamos que era un país cuya democracia fue eficiente pero que era cierta conciencia que no podíamos seguir tolerando que hubiera en el campamento de medios que estaba habiendo conciencia de los abusos que están sin que nada de eso se pusiera todavía conocimiento de los que hubiera conocido todo eso no se no se no se eso sale después sale el 14 de septiembre del año 2001 ok sin embargo el 97 domingo ya comienza con el éxtasis del momento comienza a salir una reacción yo quiero invitar yo quiero invitarlos a que estemos alertas a ese proceso vamos a ver que cosa termina ocurriendo el próximo domingo creo que en los candidatos hay preguntas y dudas y es muy importante que los ciudadanos estemos con una antena parada creo que hay que agarrar que repitar por supuesto en la menor duda pero creo que deberíamos ser una sociedad vigilante para evitar atropello de la humanidad creo que atropello de la humanidad fue posible primero porque ciertamente veíamos un momento de caos y reconozco como se me ha dicho autócticamente que salen en Bolivia no estuvimos adelante ha dado un significado y un concepto de la cultura pero no fue importante pero enseguida porque todos los factores del poder se echaron verdad que se compró la prensa sí pero antes que se le compró la prensa también hubo muchos los absurdos nadie quería decir nada verdad que se compró el cárcel pero verdad también hubo una concepción de proyectos de largo de esto que era la discusión a sí mismo de la discusión militar como tal verdad que hubo comprimiento sobre el corrupción sí pero también es verdad que muchísima gente se entregó a esto digamos el signo múltiplo de ese modo verdad que había necesidad de ordenar la economía sí pero también un sector empresarial que se entregó sin ningún tipo de tipo de crítica entonces ¿qué es lo que pita a estos factores? el que haya una asistencia el que haya un punto de democracia que no sea en un o en otro sentido es peligrosísimo volver a esa discusión institucional porque creo que es peligrosísimo por supuesto caer en la ética digamos en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo este joven va a depender muchísimo de los controles necesarios afortunadamente creo que no hay poder absoluto porque hay actividades parlamentarias no se tiene actividades parlamentarias pero quisiera ver una antena legislante de la prensa quisiera ver una antena legislante de los sectores de poder necesitaríamos una ciudadanía dispuesta a decir que no sin por eso actuar y responsable de eso esa experiencia al final es una para mí es una experiencia muy alegradora en el mundo de eso el tema final de mi vida política ha estado ya por más vinculada fuera de toda la institución pública a las candidaturas que se desean la reciente candidatura municipal que ha sido ya la coordinación de una vida política es procurado servir a otra cosa de la que se ha hablado muy tempranamente que ha sido ser militante del mismo partido político durante 30 años y ese es otro tema al que le dejo unos instantes yo creo que el que necesita reconstruir partidos políticos ese contado lo que se entregó para nosotros es que a un salvo ¿cierto? esto es lo que hoy un país en serio no puede confederse sobre la autorización por la confianza eso que nos está pasando hoy pero que nos ha pasado en todos los procesos no es la forma seria para un país que crece y que se desarrolla como se está desarrollando no podemos dar el tiempo de improvisar cada vez que nacen dos semanas tres semanas que no no sabe de dónde vienen y que terminan armando proyectos improvisados tenemos que continuar y que me conozco que eso hay que ser mucho posible que no podemos recuperar la confianza de política y mi última reflexión tiene que ver quizás por lo más reciente y con eso quiero terminar porque habrán ustedes visto que yo yo he planteado más o menos una secuencia armoniosa porque además así lo decían y siempre entre ser siempre abogada y ser siempre político salvo un pequeño periodo del 93 y el 95 digamos en que se me metió por la cabeza porque me voy a dedicar mucho más a la política que era parlamentaria cerré mi estudio yo he nacido a lo largo de este tiempo siempre presidente de mi entidad profesional y de mi entidad política por la razón que le dije al principio porque soy una convencida primero que nuestra formación de abogados ayudó mucho a muchísimos en el parlamento me he estudiado para aprobar la ley que le digo profundamente que la vida en la sociedad necesita el derecho a un instrumento de ordenamiento y porque además soy una convencida que la independencia personal y económica es vital para poder tener independencia política no había tenido nunca un conflicto no había sentido nunca algo que pudiera no ser un conflicto entre mi entidad profesional y mi entidad política y no lo había tenido en fin la cosa porque además siempre he sido particularmente rigurosa y cuidadosa de estar en la situación de los gobiernos aprendí muy joven para qué servía la ley y para qué servía el poder y creo que muy bueno estar en política para acelerar el poder pero nunca entendí que para hacer la identidad condicional soy innovada de litigantes soy innovada de civiles yo necesitaba la jota de joda si el estar en política ayuda o no ayuda es un tema que puede mirarse a favor de jota que tiene cosas que estamos de que cosas no son pero siempre procuré marcar una línea muy clara entre lo que era mi entidad profesional y mi entidad política encaminándome las dos no sé cuál porque las dos han estado más o menos permanentemente y nunca había sentido un conflicto y me había cuidado además que nunca existía ese conflicto autolistando muchas cosas y saben además que hay cosas que corresponden a la vida estrictamente social por ejemplo déjenme decirles yo soy una abogada de vieja de viejo junio cada día más verán ustedes que es un abogado gigante que se tiende a discutir los casos judiciales y desplinarse la atención con frecuencia que el caso tal es que no salga abogados que salen que discuten o sea se introduce la mediatización el debate público respecto a los casos individuales yo soy una abogada justamente contraria a esa práctica no me gusta me parece que preocupa soy el que cree que el abogado elante murió tiene la obligación de proponer un juez el tema un árbitro en su caso lo mejor de sus argumentos y persuadirlo a partir de las pruebas que presenta sobre lo que hay que hacer creo que perturba el manejo judicial radical profesional la introducción de elementos mediáticos y además ustedes verán casi todos los casos connotados la liberalización del fin o no del fin el tema pero al contrario siempre me decía que había que marcar la distancia por mi condición de política por ejemplo yo nunca he hecho un estudio colectivo he trabajado siempre en un estudio individual aunque si bien uno puede distribuir mejor el trabajo probablemente un estudio colectivo siempre pensé que asociarme con otros podía traer retajes porque la gente había una serie de retajes y finalmente sentía que administrar mi tiempo más independiente era mejor y la gente nunca había sentido colectivo pero me ha hecho ese comentario antes a raíz de tu documentación pensé que es la buena ocasión de hacer esta reflexión que me la he hecho mucho en la etapa pasada a raíz de la última campaña que ustedes han visto fue implementada que es atalizada por mi participación en algún asunto profesional es atal que se afirma que estaría vinculado a lo contrario porque decida que no lo está pero más a edad el caso concreto no tendría la mejor de la biblioteca sí es sentido más de 30 años de vida profesional y política por primera vez un conflicto y quiero hacerse comentario casi no sé por lo que voy a la cadena para un día hoy quiero un comento sobre eso primero quiero hacerse un conflicto que viene desde la política porque primero en mi participación en ese tema se produce un caso de carácter civil y luego una tarea de asesoramiento y luego digamos en la solución de una responsabilidad directriz y de una empresa privada en el campo político absolutamente armado no tiene ninguna vinculación a la política salvo que en algún momento dado a este personaje a quien haga ser la ciudad o a alguien que Tana lo propone para que sea la ciudad o al gobierno regional entonces Tana lo lleva a una postulación que finalmente se frustra cuando no tenía domicilio o sea lo que quiero decir es el tema se va a un caso de confrontación todo caso podemos decir de la necesidad de una investigación rigurosa respecto de un ciudadano peruano al que se presume que hubiera estado en el narcotráfico sino lo que vierte en la injerencia del narcotráfico en la política porque aparezco yo en escena yo siempre digo que si yo no hubiera aparecido en escena no se me hubiera pasado yo estaría preso no sé qué cosa pasaría pero todo caso sería un tema de la página policial se convierte en un tema de la página política porque mi presencia lo convierte en un tema en el cual ya se le atribuye al narcotráfico asumiendo de la nación en el narcotráfico cosa que yo niego que ha buscado una política porque era la forma de infiltrarse en la política ya se convierte en un tema de la infiltración del narcotráfico en la política pero no se convierte en un medio de la página ¿no es cierto? claro lo reconozco porque lo que ha puesto una bandera muy importante en la campaña reciente esta lógica de la beneficencia de la revolución esto es claro una de las formas de quitarme la bandera o de arrancarme en el argumento era obviamente que si esta persona está descalificada porque está vinculada al narcotráfico yo creo que se produjo toda una distorsión que habrá que analizar en el momento con mucha calma pero yo tengo que reconociar que después de más de 30 años de vida política y de vida profesional por primera vez me he sentido en una situación que incompatibilidad y una incompatibilidad que tal vez con impudencia resolví un favor del derecho antes de la campaña militar donde el tema surge y hay las primeras notas periodísticas y la presencia del CPC por supuesto y la política importante entonces viene el caso y no surge el caso porque el tema es el caso que yo conocía detrás lo hago en el análisis profesional a ver estoy o no estoy sobre esto como es una percepción personal de abogada estoy o no estoy en un caso en narcotráfico mi más profunda conclusión es que no es un caso en narcotráfico cerrando paréntesis o abierto y cerrando paréntesis tampoco tendría por qué juzgar a un abogado que ni siquiera que me pasó en un caso en narcotráfico yo no soy abogado penalista y todo lo demás no tengo tampoco ningún interés siendo de entidad profesional o otra es terminar involucrada en la defensa o en la resolución de un narcotráfico considero por supuesto uno de los temas exitables en el país o por lo menos tarde que es ejercer esa profesión y defiende a los más feroces delincuentes parte del ejercicio de la profesión o más bien de derechos ciudadanos es encontrar el más terrible de las respuestas merece tener un abogado que lo defiende pero claro no es lógico de una persona de un profesor ningún juicio de valor no es un tema que yo amaneje es un delito al que condeno no me quiero ver involucrada a un tema que yo condeno como será un tema aceptable a un nivel profesional y digo lo conozco lo he tenido profesionalmente me parece que no es una persona considero que es un acto acá que merece una investigación y un esclarecimiento como voy a participar directamente en el proceso al final si voy a continuar en el encanto que se me ha dado que es ser presidente director de la línea aérea esto que pone o sea hago un juicio no lo negaría análisis de valor y todo un decisión profesional y me arrepiento como abogada de la decisión humana no creo que hice lo que consideraba profesionalmente correcto claro por mi pudencia política porque claro como le repito porque en ese sentido lo que significa el peso en la legislación individual que tiene esa política si no fuera política gracias a esa buena mala abogada una vez un día de hecho un presupuesto es el juicio que se hace respecto a una decisión profesional en la que la política no tiene nada que ver es por qué esta política que además se largó en una bandera étnica se queda en un caso que otros juzgan que es un caso de narcotráfico y yo tengo que reconocer que cuesta en el momento de la decisión si hoy vuelvo hacia atrás hubiera privilegiado o hubiera analizado como debía analizar las consecuencias políticas una decisión profesional probablemente lo que la pudencia no se acaba era porque no más en este tiempo porque efectivamente el instante política trae una serie de situaciones y a estas alturas no tenía la obligación de haber hecho ese análisis de toda la inducción y de toda la inducción de decirle todas las cosas que al pronto caso decían que mi presencia terminaba de monetizar ya en los extremos que se monetizó el tipo pero no entonces tengo que decirle que a pesar de que hay más de tres años de política y de legislación política y de divulgación política pues en un momento de decisión primóvil de ser abogada lo cual le dio de ventas con defensa políticas quizás me publicaría en el Estado varios costos no como abogado pero en el tiempo no es la razón que la tesis que defendí y las cosas que le dijeron correctas son que empecé por una investigación pero como política varios costos primero el político tiene la dirección de resistir un tipo de libertad si quiere se va a ser mucho mucho más de lo que lo que puede ser dar según un aplicable que no se que no haya involucrado por una decisión que no tenía nada que ver tanto desde lo que está informado con el tema cuando lo que está en el mundo político antes de ser obligados a defender a tomar partido a decir si estuvo bien o mal nada que era y tercero en el mundo de hoy con esta fuerza mediática el riesgo enorme de la polistración y la distorsión de cualquier hecho en el caso de la mafia del narcotráfico más importante del Perú siendo que lo más que estaría discutiendo es que pasó hace 25 años en el caso mismo un tema no para discutir el caso pero que tiene un interés para que se pueda con esta situación un caso para decirles que después de más 30 años sí he sentido que por primera vez había una suerte de incompatibilidad hasta hoy no sentido que quizás me faltó la perspectiva de mirar esa pobre incompatibilidad que tenía de aquí si quería privilegiar la política para privilegiar la política sacrificando a la persona profesional evidentemente me hizo eso también ante una pregunta mucho más profunda creo que la cosa coincide además con el contexto y es y con eso quiero terminar es y a pesar de mi vocación política de mis tantísimos años de vida política de mi presencia en la vida política así como los seres humanos pueden sentir que hay cosas que no están dispuestas a sacrificar de dar satisfacción o de hacer felices o por lo que fuere yo pues ya seriamente pensar si estoy dispuesta a dejar los años que me dé Dios de mi Dios a encontrar que la política pueda restringirme a un modo que sienta que tengo que optar entre un camino u otro cosa que no había sentido nunca yo creo que esta situación que incluso ya había tomado caminos probablemente que pago el peso de los que debemos y volviera a ponerme en la situación ahondada si quiero ser política esto no lo voy a hacer entonces yo lo contamos sinceramente ya si de acá a los años que no me dé vida en los que aspiraría a compatibilizar mi actividad política y mi actividad profesional estoy dispuesta a que la política que es mi pasión me restrinja al punto que haya cosas profesionales que no deba hacer o no pueda hacer y le digo sinceridad que creo que no está en esa dimensión no está en esa dimensión que no es una situación que gracias a Dios se ve todos los días pero creo que son situaciones extremas ya no puedo vivir la educación que no tiene más circunstancia que eso pero si me ha servido para una reflexión bien profunda soy política desde los 18 años soy abogada desde que me gradué así que era bastante más bastante por ahí igual he hecho desde los 18 años una carrera paralela creo que ser abogada me da muchísimo que me ayuda a ser una buena política creo que la política ha complementado dando una visión de lo público dando una visión general que me ayuda que si soy proporcional general siempre soy como tiene que si tuviera a esas alturas de mi vida hace unos 22 años de preguntarme si me vuelvo a encontrar en una dimensiva y tengo que elegir ser abogada o ser política que elijo creo que elegiría ser abogada espero que no se presenten las circunstancias que tengan que estar en esta dimensiva tan clara pero creo que me ganó algo que en el fondo sé que me gratifica mucho más la vida política para mí ha sido tremendamente gratificante yo solo estimulo a la gente joven en la vida política creo que es una actividad que latece entonces es una actividad que da misión de las cosas pero aquí no sé ustedes cómo les he ido montando las cosas por las cuales creo que tener el otro complemento y les confieso con esto termino que si me volviera a encontrar en una situación procuraré nunca estar en base a esa situación y ser muy cuidadosos en la decisión que tome pero si me volviera a encontrar una dimensiva en la coyuntura anterior ha aplicado ese labor y no me arrepiento tengo un costo alto y no importa pero tomé una decisión y quizás pudo manejarse de otra manera pero si me volviera a encontrar una dimensiva así a pesar de mi enorme comunicación que le pudo hacer muchísimo ayer creo que lo repito a tener que ser abogado se lo quería comentar no lo he hecho público en ningún momento pero me persigue contigo que supieran cuánto debe marcar a uno aquello que lo hace sentirse realizado a mí la participación es una entidad que me ha hecho profundamente feliz creo que es una entidad que por todas las dificultades enormemente realizadora ser abogada es una enorme responsabilidad de la zona y si ustedes han entrado en esa carrera y tienen vocación por hacerlo vosotros creo que tiene cosas maravillosas que a uno lo hace enfrentarse con situaciones interesantes sentir el sentido de la justicia jugarse con que nos creen creo que es una actividad creo que es una confesión que nos hace crecer como seres humanos puede, me refiero mucho puede darnos mil tentaciones puede traernos mil tributarios con la vida política también pero yo quería terminar esa actividad que nosotros podemos vivir en tu horas que nos ha pasado para que vean ustedes cómo es que creo que el derecho para mí es un instrumento muy valioso muy valioso en la entidad política creo que la actividad política y particularmente lo que vamos a vivir en los próximos dos años en gale y gale debieran hacernos ratificarnos en la importancia de lo que hemos sido formados en estas horas el valor de la ley el sentido de la justicia la necesidad de escribir el que no oprime la presidencia el que haya respeto por el otro el que haya instituciones que puedan servir de contrapeso todo eso tiene que ver con aquí con lo que ha sido formado por supuesto por supuesto el que haya gente económica el que podamos tener contratos que se respeten el que la propiedad no sea manseñada el que apuntamos a tener instituciones que también garanticen que hay competencia y no uno que se enfoca por monopolios sobre otros el que la defensa del consumidor se deje todo eso es parte de nuestra formación de la OST que están vinculados sobre todo al derecho económico del derecho empresarial todo eso es muy importante que nuestro país se refiere y todo eso puede ser el cual de modo que saquen el público a su profesión y a la información que tienen porque yo creo que para nuestro país es muy importante si no les pasa lo que me decía un buen colega de Agua Ocio que me decía el otro día y me preguntó de las manos y me decía ojalá ganen algunos de los candidatos porque yo que soy un Agua Ocio que quiebra puede tener mucho trabajo espero que eso no ocurre espero que haya muchos contratos espero que haya mucho éxito ecológico y ustedes tengan todo esto chicos muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas y a la obra para todos gracias 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 por favor ¿usted cree que las políticas asistencialistas se proponen los candidatos presidenciales ¿podrían intervenir en el crecimiento económico del país? yo creo que el asistencialismo no es bueno creo que crea una inmadurez permanente y no termina generando desarrollo como puede generar las políticas económicas sanas y una buena política social tengo por supuesto en que haya una buena educación una buena salud de un reparo ¿no es cierto? entendemos la presencia de un estado que reparte ¿no es cierto? de costumbre un poco a la subvención lo que sí creo que tiene que producirse creo que debió producirse en estos años es que el ciudadano tiene que identificar el estado con cosas más concretas y más cercanas fíjense ustedes yo creo que parte del éxito del patrimonismo que ha recogido en este patrimonio se han producido entre otras cosas porque hay que reconocer que saliendo de la época de Perón ausencia de estado mandados a los mercantes de todo esto o políticas asistencialistas asistencialismo de estado ¿no? pero de pronto la ciudadanía los pueblos más apartados los pueblos más pequeños comienzan a ver la presencia de un estado ¿en qué la ven? la ven en la postamérica ¿no es cierto? que no entraba cada pueblo de Perú naranja inmensa en el nuevo político que se construía en la letrina y en el servicio de la nueva instalación de agua y desagos que se ponía todo eso acompañado visión personalista caudillista un gran metrero naranja que hacía presidencia de la República y la parlamentaria lo hicieron todos los años no había pueblo de Perú que no entrara que era un inmenso de la presidencia de la República para evitar el estado pero el estado es el presidente de la República que ha ayudado a decidir el gobierno de Perú ese personalismo me parece muy negativo porque yo creo que las instituciones son muy importantes pero sí creo que es fundamental que este próximo gobierno la democracia de Ordo vuelva a acercar al gobernante a la paz ¿qué ha pasado en esa década? en esa década ha pasado hemos visto desarrollo económico que hemos visto lo único creo que no de eso por supuesto creo en la democracia y creo además en que la iniciativa que es el futuro de la economía pero lo que hemos visto gobernando vale para ser todo el gobierno con el señor García concentrado prácticamente en el estímulo de la gran inversión lo hemos visto inaugurando hoteles fábricas todo lo cual es fantástico que maravilloso pero no los hemos visto al lado de todos los nacionales de integración en la posta médica yo sí creo que los pueblos más apartados del gobierno primero necesitan que el gobierno ocurre así como creo en la economía social en el mercado y creo en la economía social en el mercado creo que el Estado tiene que transformarse y creo que la verdadera reforma del Estado es un Estado cerca del jefe para hacer buenas continuaciones la posta médica la comisaría el colegio el canal de irrigación la agencia agraria eso tiene que funcionar muy bien eso es Estado esos son recursos públicos que pagamos con nuestros impuestos si el Presidente de la República cosecha con eso si el jefe del gobierno regional cosecha con eso eso es pecatamiento es cuestión política pequeña pero sí creo que necesitamos que el país solamente vuelva a identificar el Estado de los gobernantes latinoamericanos que a mí me parece que han hecho mejor esa tarea me parece que el mejor de todos yo soy el Presidente de algo del presidente Colombia que hay una capacidad extraordinaria personal no a los primores de ir a regalar los negocios de la postura de los amigas pero por ejemplo de realizar audiencias en pequeños pueblitos todos los días o tres veces por semana donde sentado en una banca en un colegio en un pueblito del interior de Colombia discutía con los problemas de madres con las autoridades los problemas de los presidentes de la república mentido en el día a día de la gente discutiendo sus problemas democráticamente a mí me parece que eso es necesario creo que el gran Mepis es un déficit de Estado de un Estado deficiente de un Estado cerca de la gente de un Estado que la gente falta y como por detrás de la República no están ante los monos eso va a tener que ver replicado su ex en el liderazgo del gobierno me gustaría ver el CAI me gustaría ver al presidente de la República me gustaría ver al presidente de la República juntos me gustaría ver que la gente desplique que el Estado está cerca eso puede a veces ser un pequeño desplique existencialista puede a veces tener la tentación de un cierto que se vive en un lugar pero creo que se siente yo creo que si eso se hace en los próximos cinco años además hay un voto económico la gente va a sentir que el Estado se acerca hoy día yo creo que el rechazo del voto al sistema el voto que rechaza la monedad porque se hace que a veces el Estado no funcionan me parece que ahí es una combinación hacer sin caer en las estaciones pero en línea general creo que con esta buena política social de eso es bueno yo considero que la libertad es sumamente importante para demostrarse pero me parece que hoy en día la libertad de prensa se está entendiendo como atacar a un candidato específico y decir que es una persona demostrar ¿cree usted que será necesario de cierta manera en cuanto a las etapas presidenciales de las elecciones limitar de cierta manera esta libertad de prensa y se va a condicionarla a ciertos parámetros mi respuesta a tu pregunta sería no yo no creo que haya que identificar la prensa porque creo que ha entendido que las experiencias de intervención de una autoridad que dice esto se puede hacer esto se puede hacer son peores siendo esa mi respuesta yo te quiero decir yo les quiero decir que yo siento que lo que se ha hecho en esa campaña es peces primero porque hemos perdido prensa objetiva o sea seguramente ustedes siguen los acontecimientos con interés también si es una persona que sigue cuando se ha ido así o si ha ido todo el día en el metro cuerpo y aquí en un momento en el día no resisto porque claro si uno ve el medio A déjeme decirles lo creo firmemente en el derecho del periodista a opinar un medio transmite opinión un medio transmite información y un medio pisa opinión por supuesto que sí el medio la columna del periodista la línea editorial del medio pisa opinión nadie tiene derecho a ir justamente si queremos de la libertad tenemos que reconocer el derecho de ese medio de fijar opinión para eso está para eso tiene sus columnas de opinión y para eso tiene su línea editorial ahí nos dicen a los lectores a los televidentes que esto es lo que yo pienso y eso es no solo justo es necesario la vida de un medio cuando ya no hay noticia sino toda distorsión cuando ya no hay cuando ya no hay opinión sino manipulación o sea todo está conclusivo a que si tú lees todas las páginas te dicen que esto es así pero está viendo que no es pues así de amarillo como se propone pero no no es que es amarillo y entonces oye te estoy viendo medio ambiente no pues si es amarillo eso no es un exceso me parece un exceso que yo no sé qué reproducción es de tampoco estoy de acuerdo aunque también me parece legítimo que un canal diga oye usted yo he decidido poner un programa de televisión porque de acuerdo a la línea editorial de mi medio yo considero que el candidato tal es inconveniente en consecuencia voy a hacer lo necesario por persuadir a mi lector o a mi televidente que esto no es correcto no sabe por lo que ya que se convierta eso como una fuente de digamos de contratación directa me refiero concreto a un personaje que usa el medio contratado para atacar y a eso me parece que es válido elegir una sociedad libre sí elegir una sociedad libre ahora resistencia al medio ayuda a formar opinión incluso me preguntaría ¿lobra sus resultados? no lo sé pero no me parece no es el tipo de prevención que yo quiero para mi país ahora la respuesta no me parece que deba ser esa tía no me parece que deba ser control porque el control puede ser que me ha sido más mi paso como en tantas cosas en la vida nacional necesitamos crear conciencia a mi me parece que a veces estos excesos de manipulación ya han generado están generando una reacción cuidado que quienes buscan crear opinión y conducir en una liga terminen viéndose rechazados y generando el efecto contrario ese es incluso el riesgo que yo veo pudiendo incluso estar reaciendo cuando uno lo ve que se advierte ya cuando tú ves una manipulación tan directa creo que lo que puede ocurrir es que el ciudadano aún es el más modesto que no tengo una enorme capacidad de relacionamiento y de análisis de agua y el saiki no quiero eso me estás tratando de meter en este camino simplemente como no me gusta me voy a otro lado entonces no me gusta nada el escenario que hemos vivido en esta campaña interno de lo que considero que ya es una manipulación de lo que no me gusta no me gusta nada porque soy nacional libre me gusta me encanta saber que en el país hay 8 o 10 formas de generar la realidad me parece absolutamente legítimo que puede haber 8 o 10 o 10 o ciertas formas de plantear que esto es correcto o esto es incorrecto no me gusta nada como ciudadana sentir que me están convuciendo de manera grosera a que piense tal cual alguien piensa creo que eso estamos viviendo esa especie de polarización que estamos viviendo esa campaña porque efectivamente los niveles de vigilancia han sido y cierro el comentario diciendo que sin embargo la sociedad moderna y su sociedad su generación ha inventado una receta muy interesante ¿cuál está siendo un pecanismo? igualmente manipulador pero interesantísima la respuesta todo este mundo de las redes sociales porque por esa vía subterránea ¿cierto? incluso la verdad ¿qué está pasando? porque ya una prensa es demasiado manipuladora que pasa filtra lo que el medio permite pasar alguien va y dice oye usted que es así el medio dice no es así lo filtra lo saca o lo presenta conforme a su interés ¿cómo se estaba ahí vaciando? ¿cómo se estaba saltando todo esto? por ejemplo en las redes sociales en que sobre la base de una desordenada en un desordenado intercambio de ideas en que cada uno fija posición hay deligencia y la gente se enfrenta anónimamente no importa pero por esa vía se está poniendo en la opinión de muchísimos ciudadanos algo diferente de lo que los dedos están quitando y eso me parece sumamente valioso creo que es un mérito democrático extraordinario de esta revista creo que eso le da a la sociedad un país mucho más democrático frente a una prensa que parametra o que disorciona lo que manipula la ciudadanía inventa sus formas también a su forma pues yo la política o sea es mucho más libre mucho más importante mucho más mucho más mucho más personal a mí no me gusta absolutamente nada de esta cera que hemos visto ojalá se requiere esa emoción no creo que quienes estén estos afanes manipuladores tienen robados un doctor y me temo que inclusive pueden estar generando reacciones adversas porque así como a mí me molesta estoy segura que muchísima gente tiene una gente muy ilusiva y muy, muy, muy que ya se tendría sintiéndose modificada saber que están implantando ayudar a la gente y no te permiten siquiera pensar o funcionar creo que ahí hay un problema de exceso que no me parece muy importante pero por supuesto no creería que el mecanismo tendría que ser control porque creo que no se alarga termina siendo una solución peormente ¿qué necesitaría para que se tenga un real cambio? para que no haya neutralizaciones para que haya inclusión para que no se sientan tan individuos en las clases sociales ¿qué es lo que nos está viendo? yo realmente veo eso derecha, izquierda todos ideologías ¿qué es lo que se necesita? ¿qué es lo que se pasa? yo creo que el proceso yo les he contado fíjense que el proceso es una historia de 35, 40 años de vida que se puede vivir en la vida política es constante ¿no? ¿dónde comenzamos y dónde estamos? hemos pasado de modelos muy estatistas a modelos hiperliberales y advertimos ahora hace dos meses lo vemos en estas elecciones que todavía hay un porcentaje de ciudadanos que a pesar del progreso que el país es incuestionable que a pesar de la incorporación a la modernidad que es una parte muy importante del país es incuestionable yo diría que incluso la transformación social que ha significado la migración urbana con este espíritu emergente de lucha de progreso es innegable hay todavía un porcentaje importante un tercio del país que dice o esto no me ha alcanzado o no me siento realizado o cuestiono a los actores políticos y al Estado la corrupción me parece que destruye hay algo que hace que a pesar de todo esto que sé que existe o a mí no me ha llegado o teniendo de alguna manera no me gusta no es lo mismo ¿qué creo que tenemos que hacer en estos próximos años? primero yo sí creería que hay que perseverar en una línea de buen orden económico entre algunas reglas fundamentales creo que el Perú ha ganado creo que el Perú ha progresado defendiendo una economía más libre una presencia del mundo aumentando condiciones de seguridad para los pesos creo que eso no debería ser un plazo creo que desgraciadamente si se terminara sacrificando las consecuencias para el Perú serían un desastre creo que en segundo lugar hay que lograr que eso se extienda y ella a todos me parece que hay todavía esfuerzos más grandes por hacer por brindar continuidad e incluso acceder al mercado a sectores que siendo productivos y valiosos no acceder yo creo que hay que hacer las cosas porque hay más acceso al mercado de todos abrir la economía mundial abrir los mercados internos y eso tiene que ver con mejor competitividad en nuestro país con mayor competitividad con eliminar trabas necesarias con tener un estado más promotor por acceder al crédito por la limitación de calidad que permita a los ciudadanos y a los sectores económicos participación esas montañas del cambio económico producido en Perú en las últimas décadas creo que no deberíamos aplicar creo que son muy importantes creo sin embargo que necesitamos a la parte de esa transformación económica que hemos vivido llevar adelante la que no hemos vivido que es la transformación del estado yo creo que lo que está fallando es el estado pero bueno queremos un estado ineficiente hemos desigualizado al país salido pero ese estado no respondió a las necesidades la percepción ciudadana es que hay aprovechamiento del poder que las instituciones son corruptas o sea el estado como tal es una decisión que no está bien vista y no está funcionando bien además a pesar de que han tenido recursos o donde creo que hay comisarios puede comisar por lo que está más cerca del tema tengo la sensación que más que reformar el Ministerio de Comercio lo que la ciudadanía necesita sentir es que la posta médica del pueblo funciona bien yo creo que el día que la ciudadano sienta que la posta médica que la comisaría que el colegio que el Poder Judicial no, en nuestro campo la frustración que genera un mal sistema de justicia es en cómoda si yo tengo alguna preocupación algún problema no me pasan argumentos para mí o me han despedido el trabajo o no tengo para qué reclamar o me han estafado o tengo un contrato que quiero hacer cumplir y toco la puerta y el estado que se ha olvidado de hacer no me responde y entonces surge la cantidad de respuestas populares que van desde el luchamiento hasta las más inimaginables soluciones porque el estado no funciona la frustración ciudadana es enorme entonces yo creo que una de las cosas que tenemos es que acabar con esta frustración ciudadana se habrá de hacer un esfuerzo sincero porque el estado las cosas básicas funcionen bien y yo creo que eso es muy difícil necesita vocación necesita voluntad política necesita ganas de hacerse necesita perseverancia necesita convocar a la gente buena y por eso por ejemplo fueron malas medidas estas decisiones de recortemos sueldos para ciertas funciones no es un error al contrario estaríamos que muchos de ustedes si tuvieran vocación por lo público como si les gustara sintieran que cumplir una función pública es importante y lo supo realizarse en Buenos Aires yo les he contado esta experiencia con enorme cariño porque para mí esta calidad política ha sido una enorme organización personal o sea yo he sentido una vocación por lo público y me he sentido muy contenta con la organización pública estamos más en la arena política estamos en los parlamentos pero digamos esa vocación por lo público yo he encontrado una forma que analizar yo estoy segura que hay mucha gente que tendría vocación por lo público pero claro quisiera ver que sea una actividad latitarna al que le gusta ser jueves tiene que encontrar que la justicia es una que produce una sensación de la presidia que me hace sentir bien que encuentro ejes al policía que le gusta ser policía tiene que encontrar que ser policía en cualquiera de las áreas de esa tarea es una actividad que lo ratifica al que tiene vocación docente tiene que encontrar que ser maestro es una actividad que lo ratifica al que tiene vocación por el servicio público de la salud tiene que encontrar que ser médico es una actividad bien pagada prestigiada entonces el estado en total tiene que ser una institución en todas las personas que lo matan yo creo que en todo eso deberían crearse condiciones políticas de sumar voluntades que haya un proceso político no debería ser imposible que eso ocurra es más fácil poner de acuerdo a la gente en torno al estado en torno al mercado en torno al mercado hay más interesantes en torno a la necesidad que haya un estado que funcione creo que hay más coincidencias entonces deberíamos hacer un esfuerzo o sea somos un país que tiene vida más recursos somos un país que tiene una capacidad humana que puede desarrollarse o sea no debería ser difícil si nos empeñamos en eso mejorar el buen posiblemente el estado yo creo que eso está ahí enorme si a todo eso se suma una educación de mejor calidad que parta por reconocernos que la pluralidad de lo que somos que somos un país con más unidad local que aprendemos a respetarnos que es la que eliminamos en fin de sus obligaciones o sea una educación mucho más inclusiva mucho más ordenante yo creo que habla de la campaña municipal cosas a veces son unas cosas muy importantes por ejemplo sin las ciudades hay un transporte público hay un gente o sea si a la larga nos comenzamos a encontrar efectivamente cosas que para venir a la universidad hay un buen sistema de transporte público y ahí sube la persona que nos ayuda limpiando la universidad los candidatos universitarios los jóvenes y los profesionales el transporte público en el que nos encontramos va a democratizar toda la sociedad hay cosas en la vida cotidiana que son las que más se acercan el problema es que no hay serían más el democrático de un estadio que se torna un partido el fútbol pues se ve que antes de una institución democratizadora tomas partido por aquí por ejemplo pero el viejo es un viejo horizontal que es una mujer pero una desgracia porque perdemos sí pero 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 hay cosas que teníamos que encontrar lo que está pasando con la comida eso es muy interesante lo que está pasando con la comida pero acá está siendo un factor de integración y como aprendizador o sea todos estamos compartiendo espacios comunes y sintiéndonos orgullosos de dar que el viejo y eso está yo creo que eso también es la parte cultural que hay que contar junto con pues sabés gente hechos de la vida cotidiana que nos vayan haciendo compartir de manera más homogé y rompiendo barreras resabros tontos de una sociedad discriminadora eso todo eso nos va a acercar yo creo que todo eso va a ir transformando el esfuerzo desde luego que han hecho maravillos también de integrantes cuyos hijos están idolizando para lo que hay un pobrecito eso ya está cambiando la sociedad y acabando esas cosas sectarias testamentos que todavía todavía están fijando ahí tenemos bien eso está una si yo creo que no había dado punto vamos a ser un país todo está hecho para que el Perú en estos años si no retrocedemos que avanzamos sea un país que vea el salto que necesita hemos crecido nos hemos desarrollado comenzamos a tener una clase media construir una clase media más fuerte eso es educar eso utiliza mucho más la sociedad y entonces elimina los sistemas me acuerdo cuando yo estuve en España yo estudié en Madrid en el año 1983 acaba de terminar o acaba de terminar el fratismo había de gober transición y se acaba de dividir a lo de los socialistas y había mucha preocupación a los españoles que había una sociedad tan conservadora que iba a pasar con el socialismo yo tenía una persona me dijo una explicación muy sensata y muy real no va a pasar nada porque este país que había enormes diferencias podría construir una clase media más fuerte y a la hora que tú construyes una clase media más fuerte la gente ya no apuesta por ninguna cosa bruta si tú no tienes si tú puedes perder todo porque no tienes nada entonces ¿qué te importa? te radicalizas si vamos a construir una sociedad más de clase media donde todos tenemos algo que defender yo creo incluso que una sociedad de clase media en la que no nos sobre nada en la que nos descubrimos que hay ciertos niveles de austeridad que hay que tener en la que no somos una sociedad de la vida de voto el precio que están pagando los venezolanos es tremendo la verdad que una sociedad también llenamente superflua también tenían petróleo de raudales que tenía un tipo que tenía un tipo de cartón de antenas mojaba la plata la gente no había que ser millonarios entonces no había que irse a hacer compras en Miami que regresaba de viernes para domingo eso se da que le sobraba yo no quiero eso para ser hoy hay que ser un país que se acostumbra a hacer estos valores que se ponga una clase media que se ponga el ahorro que nos democraticemos que tenga un estado eficiente que responda a cosas que haya oportunidad para todos ganado en base de esfuerzo la sociedad de clase media los chinos no están mal en su precisión quieren ser una sociedad medianamente acomodada medianamente acomodada una clase de la sociedad que construye una clase media fuerte yo creo que eso es lo que nos va a cercar mucho más como país no me gustaría que de pronto el club se convirtiera en un país en el que nos sobrara el dinero en el que todos viviéramos superficialmente porque no sobran yo creo que lo que nace del esfuerzo del ahorro de saber que a uno no le sobra todo eso construye una sociedad mucho más unida ese es el camino que deberíamos tomar y yo creo que ese es el desafío de la generación de ustedes somos topazes que vamos en el país al que no lo detienen ojalá Dios quiera Dios quiera de verdad que no creemos sobre el proceso porque creo que el momento del periodo es un momento bien interesante y podemos pegar un salto de crecimiento ya que nos ordena hacer bien que no se puede entrar a los campos políticos naturales pero que nos ordena porque hemos alcanzado un nivel medio de crecimiento ojalá creo que por ahí es el camino de lo que nos haría estar viviendo una pregunta final por favor ¿Ustedes mencionaron que la iniciativa de decidir por ser abogada o ser política decidiría ser abogada pero no creen que hay intereses por ejemplo cuando uno dice ser político y pertenece a un partido no solo tiene interés individual de decidir lo que yo quiero hacer sino también estar en el partido en el partido de lo que tú representas entonces no creo que o sea no creo decir que es egoísta pero es como que hay una decisión individual y hay una decisión colectiva entonces es muy difícil creo llegar a una decisión claro es muy buena por eso es eso claro la cuestión es que cuando me quitaba esa charla y me dijiste pero no puedo no quiero pensé que sea un buen un buen por lo mismo porque digamos es un tema que me lo he estado preguntando mucho en el último tiempo el ser político y por lo tanto tener un interés por el colectivo esa es una vocación o sea no estimulo que se tenga porque yo creo que es muy enriquecedor yo creo que hay cosas que la vida política te da que la experiencia de compartir con otros te da que no te lo dan el más exitoso desarrollo profesional precisamente por lo que tú dices porque al final también los seres humanos tenemos una gratificación cuando compartimos con otros eso puede ser nefasto puede ser muy bueno es grato es un grato que a uno se le reconozca públicamente es un grato puede ser con una vanidad horrorosa o puede llegar un momento que ella sabe que quiere un poquito de privacidad ¿no es cierto? porque llega un momento en que tu vida privada está autoritada pero es muy gratificante sentir la satisfacción de compartir lo de otros todos los seres humanos tenemos un grado de egoísmo y tenemos un grado de satisfacción cuando trascendemos ese egoísta como de otros de modo que claro me he puesto en una pregunta casi extrema para comentarles cuánto pese a mí también el ser abogada y cómo no he renunciado a eso teniendo la política con una serie de temas ahora como yo creo la política institucional me está tocando otro tema que es muy importante la política en sí misma que es una actividad de servicio colectivo se ha vuelto por desgracia una actividad demasiado individualista y eso es lo que está bien la misión por llegar al poder peor por supuesto que el bien al nuevo o que se realiza personalmente o que lucra se ha vuelto tan despedida que entonces se ha perdido el sentido de la búsqueda de un colectivo o de la autolimitación yo les he contado que soy formada en un partido político durante décadas durante años a los juicios que tenía grandes maestros y una de las cosas que uno aprendía disciplinadamente era acelerar a reconocer la experiencia del otro a no atropellar frase normal en nuestra formación que es la política es una carrera de resistencia y no de velocidad o sea como se puede atropellar al día siguiente lo puede hacer los dos la felicidad es que se haya se ha afectado tanto la vida política se ha individualizado tanto se ha vuelto tan multilitaria y todo eso se ha perdido por eso que nos resulta difícil hacer partidos por eso que nos resulta difícil decir oye mira cuando tú me ateneces a una colectividad como cuando me ateneces a cualquier equipo todos tenemos individualidad pero hay cosas en que tiene que promover la idea general no se trata que te pongas una idea como sea entonces yo le doy gracias a Dios por haber sido formada en una escuela y quisiera que esa escuela no se pierda mi empeño de presidente del partido porque los jóvenes también pueden tener que eso es muy valioso que tú aprendas a ser política colectivamente a partir de las ideas que te guían no del capricho individual no que si si se hace mi idea vale si no se hace mi idea no vale les comento nada más y con eso cierre es el rato entonces ustedes como detrás de esta pequeña situación de crisis o de dificultad que estamos teniendo por llegar a dos opciones que probablemente no serían las que les hubiéramos deseado ahí está en lo cual también un cierto individualismo todo el mundo dice renuncien si es en torno a mi nadie se anima a renunciar en torno al otro porque nadie es una visión individual eso es consecuencia también de un espacio es una visión demasiado afectada mientras más bajas a la vida política local más ya cuando no se te exige nada oye usted quiero ser alcalde ya está con los cuatro amigos ya estábamos en una lista y diga eso no puede ser la política necesita también encontrarse con conectividades con instituciones con colegios o algo más colectivo para que siendo que la política busca lo colectivo y luego no prevale sentido yo no me atrevería a decirlo hoy día si en la mente de la gran mayoría de la vida de colectivos peruanos prevalece lo colectivo prevalece su afán individual de llegar eso no está bien eso revierte a los colectivos sobre el mejor de la accedida colectiva creo que hay contra el equilibrio porque es muy importante si es institucional prevalece sin poder sacrificar la individualidad y el derecho de cada cual de aspirar es unísimo derecho de aspirar y de avanzar soy una persona que cree en la libertad de los seres humanos eso vale como se muestra en la vida política que hemos rechazado de los partidos colectivistas de los partidos marxistas que sacrificaban en aras al interés de la colectividad también el natural del hecho de cada persona desarrollarse pero tampoco llegar al extremo del periodismo ¿cuál es su presión en el último debate que se puede haber? poco debate poco confrontacional porque en el punto la campaña no está sincerando realmente lo que se puede o sea como quieren que los dos candidatos han llegado a la confrontación final los dos en el fondo marcan distancia respecto de aquello que se les se considera que es negativo de ellos entonces la candidata del cultivorismo comenzó muy desechora del cultivorismo ha terminado tratando de marcar distancia y ya no es la candidata del cultivorismo y si ustedes se dan cuenta va tratando de marcar distancia porque sabe que lo que tiene de pasado debería ser de su punto de partida para decirlo de ustedes pues si son bien que les quiero cambiar esto se dan cuenta que eso le quita puntos trata de marcar distancia con lo cual ella se convierte en una persona pragmática individual pero su esencia se ha perdido en el caso en el caso de ser un mal como alguien recordaba fue el único más auténtico en su campaña del 2006 en una bomba radical marcaba una línea en una posición nacionalista durante toda la campaña de primera vuelta la trató de marcar distancia con eso mostramos una persona mucho más contenediente en esta segunda vuelta en la parte de ampliar para decir su base no solo ha hecho tres o cuatro caminos partió de un planteo de gobierno después de un lado de la bomba después de la no sé cuánto de porrida ha ido y ahora trata de representar una gama muy amplia muy basa que va desde Paragallosa hasta hasta Bolívar a la izquierda ese candidato ¿cómo lo encontramos? en el medio tiene que tratar de contemporizar con todo razón por la cual pudiendo haber sido quizás un debate que hubiéramos podido confrontar mucho más abiertamente bueno pues esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo pienso para que en todos casos que no estábamos ahí tomara un partido vamos a tener un tratado de acercarse a una noción intermedia con lo cual la verdad es que ellos se parecían ¿no es cierto? se criticaban nuevamente pero en el fondo tú podrías sacar el levante de ellas y dar el punto de vista pues claro usted va a cambiar la constitución con la gobierno usted va a violar los derechos humanos los puntos de confrontación los niveles y las diferencias sociales no se dan yo sí creo que podríamos haber tenido un debate en el que se hubieran planteado de manera más abierta por ejemplo en qué consistía el cambio del poder económico que se consideraba fundamental el señor Malas tiene 30% de electorado porque le ha hecho creer ese electorado que va a cambiar el poder económico como lo diga usted ¿qué consiste el cambio del poder económico para que la otra candidata le dijera por qué consideraba que son las organizaciones como asas yo creo yo creo que la señora tiene 25% de electorado porque ahí recuerda la votación que ese 25% inicial es el que recuerda considera que el estilo de acción política ese clientelismo esa presencia del Estado ese orden en la sociedad es un clamor me hubiera gustado depender más claramente porque los dos están en acuerdo de la historia de su pasado la realidad es que vamos a salir de dudas en el gobierno y no se se ve en la que estamos vamos a votar con dudas no sabemos bien si lo que nos han dicho será lo que hará y solo saldremos de las dudas en el gobierno por si acaso es mi invitación a que seamos de ciertas fuerzas vigilantes por si acaso por eso nosotros hemos dicho vamos a estar en la oposición porque creo que es muy importante que haya fuerzas que sean contrapesos pero ese contrapeso no es solo político es un contrapeso ciudadano es un contrapeso de si decir hoy la ley vale de si decir hay valores que importan de si decir no se trata de que el pragmatismo se importa de si exigir a los medios de educación ¿no es cierto? oye ¿sabes qué? eso no me gusta yo tampoco me van a llevar de la nariz son las reacciones de una ciudadanía que va a matar pero dejame ir más bien soso porque nadie nadie confronta a partir de lo que realmente es sino de esta posición más o menos intermedia que todo el mundo debe ser este privado y perpetuoso vamos a ver nos veremos en acción que yo tengo la mejor primera y comprometece a su grupo y encontremos las informaciones para la NX porque el grupo tiene una magnífica oportunidad que os quiero a los dos y que hagamos necesario para allá los muchísimas gracias todos felices de estar con ustedes gracias 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 a los que nos ha quedado muy ocupada a partir de dos horas con nosotros sabemos también que bueno que genera muchísimo más que dar al país la Facultad de Derecho de la UPC está muy orgulloso de tenerla acá en su casa y les tengo un plato plato un gran abrazo aplausos